establece o dice Nino en el capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 y el lunes vamos a estar viendo parte del capítulo 3. Esperemos llegar a ver todo el capítulo 3 el lunes. Está Fran Toledo, que también Flor me decía que por ahí les puede ayudar con el capítulo 1. Con respecto al capítulo 1 de Introducción al Derecho de Nino, es mucho en parte de lo que ustedes también vieron en IECA, en Introducción al Derecho. Ahí les voy a compartir pantalla del PowerPoint. Después voy a mandar el link a un Google Drive para que ustedes puedan acceder al PowerPoint este y lo puedan tener en PDF. Cuando accedan y puedan estudiar del PDF, que es el que les voy a mandar, que es el PowerPoint, tengan en cuenta lo siguiente. Pueden estudiar de ahí, sí, porque está completo. Pero no deja de ser un resumen del resumen. Entonces, al PowerPoint que yo les voy a mandar, que ustedes van a acceder por Google Drive, van a poder estudiar de ahí, pero antes tienen que haber leído el libro de Nino para poder entenderlo, porque son cuadros sin ópticos o cuadros y demás. No se queden solo con lo que el PowerPoint dice, porque va a estar incompleto. Si bien está, en términos generales, lo más completo posible, pero para estudiar solo de ahí y quedarse con eso no sirve. ¿Sirve de guía? ¿Sirve para memorizar conceptos y demás? Sí. Pero tienen que haberle leído el niño. ¿Bien? Creo que no, bueno, aparece mi nombre y además soy más. No me presenté con nombre y toda la cuestión. Creo que Flor ya lo debe haber hecho. Ahí comparto pantalla. Esperen que abro el PowerPoint. Bien. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Unas cuestiones, chicos. Con respecto a si tienen dudas cuando estén estudiando y todo eso, no hay ningún problema que me manden WhatsApp. Lo que sí, cuando tengan dudas, mándenme WhatsApp de la parte en la cual tengan la duda. Sí, mándenme captura de pantalla o foto de la página en la cual tengan la duda. No tengo ningún problema a la hora que sea que estén estudiando, después yo contestaré al otro día o el que sea, no hay problema. Sí. Manten las dudas que sean necesarias. En el PDF o en el PowerPoint van a tener mi número de teléfono. Con respecto a eva por dudas, yo voy a eva por dudas antes de rendir el parcial. Mientras estén rindiendo, no me manden porque no voy a contestar, ¿sí? Por una cuestión ética de que ustedes están rindiendo un parcial, si bien de forma virtual, en su propia casa, pero están rindiendo un parcial de la Faculta de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, tengan presente eso, ¿sí? Y además, por ahí, si yo les digo una respuesta y después el profe se la considera como mal, va a ser culpa mía. Entonces, todo lo que sea prueba por dudas, antes de rendir el parcial, no hay ningún problema, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora es el concepto que Nino establece con respecto a la norma. Voy a ubicar acá. Ahora, menos, un segundo. Un segundo. Para analizar a Nino tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. La primera parte de este capítulo 2, ¿sí? Nos va a determinar los distintos usos del lenguaje. Esto ustedes, en parte, ya también lo vieron en IECA, ¿sí? Y después, lo que hace Nino es analizar dos autores. Von Reich por un lado y Kelsen por el otro. Y después analiza la crítica a Kelsen. Bien. Entonces, tengan presente esta lógica. Lo primero que vamos a ver en las primeras diapositivas va a ser el uso del lenguaje. Después vamos a ver cómo Von Reich considera o qué considera la norma jurídica. Y después vamos a ver cómo Kelsen considera la norma jurídica. Acá hay una cosa antes de continuar. Si tienen dudas, ahora durante la clase, pregunten todo lo que haga falta, con respecto a este capítulo 2, mientras dé la clase. Si voy rápido, por favor, me cortan. No hay ningún problema. Volveré a repetir todo lo que haga falta. Pero habilítense en el micrófono y me cortan, ¿sí? Porque no voy a estar leyendo los mensajes por el chat. ¿Bien? Así que si tienen dudas, no las manden al chat. Directamente se habilitan en el micrófono y me cortan. Bien. Entonces, como les decía, la primera parte, lenguaje. Después vamos a ver cómo Von Reich trata la norma jurídica y después cómo le trata Kelsen. ¿Sí? Es decir, Nino, podríamos decir, que hace un resumen de lo que Von Reich dice y lo que Kelsen dice. ¿Sí? Nino analiza estos dos autores, Von Reich y Kelsen. ¿Bien? Vamos a empezar entonces con este capítulo 2, en donde vamos a tener los usos del lenguaje. ¿Sí? Vamos a tener un uso informativo, uno expresivo, interrogativo, operativo y prescriptivo o directivo. ¿Sí? Con respecto a esto, ustedes en parte ya nociones del lenguaje lo estudiaron para el ingreso a abogacía. ¿Sí? En IECA. Vamos a tener. El lenguaje informativo se utiliza justamente para describir las cosas que se nos presentan. ¿Sí? Si yo digo, afuera está lloviendo, estoy describiendo cómo está el clima. Por ende, el uso informativo es el único que puede ser verdadero o falso. Porque si yo digo, hoy está lloviendo, estoy utilizando un lenguaje informativo. ¿Sí? Estoy describiendo cómo está el clima. Eso puede verificarse si es verdad o es falso. ¿Por qué? Me asomo por la ventana, veo que no está lloviendo, por ende, lo que yo dije en realidad fue falso. El único uso que puede aplicársele un criterio de verdad o falsedad es el uso informativo. Tengan muy presente eso, por eso en el PowerPoint está marcado en rojo. ¿Sí? Entonces, el único uso del cual se pueda predicar su verdad o falsedad es el uso informativo, el que describe el estado de las cosas. El uso expresivo se utiliza justamente para expresar o dar a conocer tanto emociones o para provocar emociones en el interlocutor, tanto para expresarlas o para provocarlas. ¿Bien? El uso expresivo, obviamente, no puede ser sometido a un proceso de verdad o falsedad. ¿Por qué? Porque si yo les digo, hoy estoy triste, ustedes no pueden saber si eso es verdadero o falso. ¿Cómo saben ustedes si estoy triste o no? ¿Sí? Por eso el uso expresivo no puede predicarse la verdad o falsedad. ¿Bien? Por el otro lado vamos a tener el uso del lenguaje interrogativo, ¿sí? Acá la función es justamente requerir información del interlocutor. Les hago una pregunta a cualquiera de ustedes, estoy utilizando un lenguaje interrogativo. El típico ejemplo es en un juicio penal, en donde el fiscal interroga al acusado, ¿sí? Y le realiza distintas preguntas. ¿Usted portó el arma con la que mató a Juan? Bueno, ¿ahí qué está haciendo? Utilizando un uso del lenguaje interrogativo, ¿bien? El uso del lenguaje operativo implica realizar la acción a que esas palabras se refieren. ¿Qué quiere decir esto? Acá el uso del lenguaje operativo, cuando yo utilizo el lenguaje en términos operativos, voy a estar realizando a través del lenguaje cambios en la realidad, ¿sí? Si yo me caso, voy al registro civil para casarme, y digo, sí acepto, ese sí acepto, ¿qué cambio va a estar generando en mi vida? Voy a estar pasando de ser soltero a estar en un estado civil casado. Entonces, cuando yo dije sí quiero, frente al funcionario del registro civil, ¿sí? Cuando yo dije sí quiero, estuve utilizando el lenguaje en términos operativos. Porque con esa sola frase generó un cambio en la realidad. Pasé de tener el estado civil soltero al estado civil casado. ¿Bien? Ahí el libro establece que el uso operativo, ¿sí? Se utiliza para realizar acciones de jurar, prometer y bautizar. Otro ejemplo del uso del lenguaje operativo es cuando el presidente de la nación toma juramento a sus ministros. Yo soy presidente de la nación, designo como ministro de seguridad a Fernanda. Fernanda ahí se leo, me parece un ejemplo. Designo a Fernanda como ministro de educación. Bueno, le voy a tomar juramento. ¿Cómo se le toma juramento? ¿Jura a ustedes en volver el cargo del ministro de educación conforme a las leyes y demás? Y que va a decir Fernanda, sí juro. ¿Bien? Entonces se compromete, se está comprometiendo a desarrollar su cargo público conforme a las leyes. ¿Bien? Entonces ahí vemos cómo el juramento se utiliza, o mejor dicho, cómo el juramento utiliza el lenguaje operativo. ¿Bien? Bueno, queda claro esto del lenguaje operativo, ¿no? Son los juramentos y demás. Si no me cortan, doy por entendido que vamos bien. Si voy rápido, por favor, chicos, no hay ningún problema en que me corten y me preguntan todo lo que haga falta. ¿Sí? Entonces podemos atender el lenguaje prescriptivo o directivo, que es el que más nos interesa a nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos estudiando en abogacía? Leyes. Bueno, las leyes, por lo general, podemos decir que utiliza un lenguaje prescriptivo o directivo, aunque no siempre sea así. ¿Bien? El uso del lenguaje prescriptivo o directivo es el que propone dirigir el comportamiento de otro. ¿Sí? Es decir, yo a través del uso directivo o prescriptivo intento que otra persona realice una u otra acción. O no la realice, en todo caso. Si yo digo, Brenda, anda a cerrar la puerta, ¿qué estoy dando? Estoy dando una orden. ¿Qué tipo de lenguaje estoy utilizando? El lenguaje directivo o prescriptivo. ¿Bien? A través de mi lenguaje estoy intentando que otra persona haga o no haga algo o una cosa o lo que sea. ¿Sí? Bien. De elaboraciones, ahora nos vamos a quedar entonces con el uso del lenguaje directivo. Hay que hacer una salvedad acá. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, ¿sí? Por supuesto que mezclamos todos estos tipos de usos, ¿sí? Yo en una sola frase puedo utilizar distintos tipos de lenguaje, ¿sí? En una misma frase puedo decir, afuera está lloviendo, vos Fernanda te sentís bien con el clima, ¿sí? ¿Qué tipo de lenguaje utilicé? Informativo, porque expresé o describí cómo está el clima. E interrogativo, porque le pregunté a Fernanda cómo se siente ella. En una misma frase utilice dos tipos de usos del lenguaje, ¿sí? En un texto, chicos, es infinita la cantidad de usos del lenguaje que se da, ¿sí? Tendrán presente esto, una sola frase, una sola oración, un solo párrafo, puede tener dos, tres o más tipos de lenguaje incluido, ¿bien? Ahora lo que vamos a ver particularmente son las oraciones directivas, ¿sí? Bien. Las oraciones directivas. Ya dijimos que el único uso del lenguaje del cual se puede predicar su verdad o falsedad, ¿cuál era? El uso descriptivo, ¿sí? Dijimos acá, el uso descriptivo o informativo es lo mismo. El uso descriptivo o informativo es el único del cual se puede decir es verdadero o falso, ¿sí? El ejemplo de, ah, pobre está joven, no estoy describiendo cómo está el tema. Yo puedo verificar, comprobar si lo que dije es verdadero o falso. Las oraciones directivas no pueden comprobarse si son verdaderos o falsas. ¿Por qué? Si yo digo, venga, anda a cerrar la puerta, ¿qué verdad o falsedad tiene esa frase? Listo, fue una orden, anda a cerrar la puerta y punto, ¿sí? Ahora, se puede predicar lo justo o injusto. Si yo a mi hijo le digo, vos, Juan, esta noche no salís, ¿sí? Estoy utilizando el lenguaje directivo o prescriptivo, estoy dando una orden. Esa orden puede ser justa o injusta, pero no va a ser verdadero o falsa. Entonces, en resumen, de las oraciones directivas o prescriptivas no puede predicarse su verdadero o falsedad, pero sí se puede predicar su justicia o injusticia. Yo cuando doy una orden, ustedes no van a poder decir esa orden es falsa, no, la di, punto. En todo caso podrán decir es injusta, ¿bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Bueno, continuamos. ¿Qué nos sigue diciendo la autora en este caso, Nino? ¿Cómo podemos determinar cuando una oración es directiva? ¿Sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, que acá lo tenemos en azul, en marido oscular, esa frase podría estar en signos interrogativos. Lo que nos vamos a preguntar ahora, ¿cómo puedo yo determinar si una oración es directiva o no? Muchas veces yo puedo determinar que una oración es directiva utilizando el verbo en modo imperativo. Si yo, el ejemplo de Brenda, anda a cerrar la puerta, el andar es un verbo utilizado en modo imperativo. Por ende, esa frase que utilizo, el verbo en modo imperativo, me da a entender que es una orden. Pero guarda, no siempre es así. Entonces, si bien puede utilizarse, o puede, mejor dicho, verse el verbo en modo indicativo para saber que estamos frente a una oración directiva, pero puede haber situaciones en las cuales no. Esto nos dice el autor. Si bien ver el verbo en una oración me puede ayudar a determinar que una oración está utilizando el uso del lenguaje directivo, puede que en otras ocasiones no. ¿Sí? Por otro lado, estas oraciones que utilizan el uso del lenguaje directivo utilizan muchas veces palabras deónticas o palabras llamadas modales. ¿Bien? Las palabras deónticas son obligatorios, permitidos, prohibidos. Sobre esto, vamos a hacer hincapié más adelante. ¿Bien? Pero cuando yo digo, está prohibido fumar, ese prohibido es una palabra que los autores la denominan deóntica. ¿Sí? Todo lo que está, no todo lo que está, sino que el término permitido, prohibido u obligatorio son palabras deóntica. Y cuando una frase utiliza una palabra deóntica, me ayuda entonces a mí, como lector, darme cuenta que esa frase es una oración directiva o prescriptiva. ¿Bien? Pero, vuelvo a repetir, no siempre es así. Entonces, son puntos que a mí me van a ayudar a determinar si una frase es directiva o no. Pero puede que no, ¿sí? En otras ocasiones. Luego vamos a tener las palabras denominadas modales, como necesario, posible, imposible. Pero acá tampoco el uso de estas palabras es condición necesaria para que una oración sea directiva. Puede que haya una oración que no utilice este tipo de palabras, y lo mismo siga siendo una oración directiva. ¿Queda claro eso? Bien, si no me cortan, chicos, voy por asumir que quedó claro, ¿sí? Por favor, si tienen dudas, cortan, no hay ningún problema. Bien, entonces, las palabras llamadas modales, por ejemplo, si yo a mi hijo le digo, vos, Juan, esta noche es imposible que vos, Juan, salgas. ¿Sí? ¿Qué le estoy dando? Una orden de que no va a salir. No utilicé una palabra deóntica, no utilicé la palabra está prohibido que salga. Le dije, va a ser imposible que salga. ¿Bien? Lo mismo sigue siendo una oración directiva. Pero tengan cuidado. No es necesario que una frase tenga este tipo de palabras para que necesariamente esa frase sea una oración directiva. ¿Sí? Bien. Otras veces, para yo darme cuenta si estoy frente a una oración imperativa, ¿sí? También puedo ver la expresión operativa que hace referencia al acto lingüístico. Por ejemplo, le ordeno que me entregue eso. Le suplico que no me pague. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy ordenando, le estoy suplicando. En la misma frase estoy incorporando el sentido del lenguaje. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del lenguaje directivo? Dar una orden. Si yo en la frase digo, Brenda, te ordeno que cierres la puerta, ¿sí? Entonces, en la misma frase yo estoy incorporando el sentido que esa frase tiene, que es ordenar que cierre la puerta, ¿sí? Entonces, muchas veces, al leer una frase o al escucharla, en base a esa expresión lingüística, yo puedo darme cuenta que se está haciendo un uso del lenguaje directivo. ¿Sí? Las prescripciones, hasta acá más o menos terminemos lo que el autor considera muchas veces ayuda para darme cuenta si estoy frente a una frase directiva o no. ¿Qué podemos atender? Las prescripciones en orden se caracterizan por una superioridad del sujeto que las emite. ¿Sí? Justamente, muchas veces, si yo doy una orden, es porque tengo cierta autoridad para hacerlo. ¿Sí? Si el profe en el aula me dice, chicos, se callan, es porque el profe tiene más superioridad que nosotros como alumnos, y tiene más autoridad. ¿Bien? Esto es lo que nos está diciendo. Las prescripciones u órdenes se caracterizan porque el sujeto que las emite, que las dice, tiene una superioridad o cierta autoridad. ¿Bien? Vamos a tener que, sin embargo, la palabra prescripción, ¿sí? Tiene un sentido mucho más amplio. Ahí usted en el PowerPoint dice, sin embargo, la palabra prescripción tiene una denotación más amplia. ¿Se acuerdan que lo que era denotación lo vieron en el dieta cuando vieron funciones del lenguaje? ¿Alguien se acuerda? Bueno, estamos todos olvidados. Cuando decimos que una palabra tiene denotación, hacemos referencia al grupo de cosas que esa palabra hace referencia. Si yo digo planeta, la denotación de la palabra planeta, ¿cuál va a ser? El planeta Tierra, Saturno, Júpiter, Mercurio. ¿Por qué? Porque esa palabra involucra a un universo de cosas, abarca a un universo de cosas. Esto es lo que nos estoy diciendo. La palabra prescripción tiene una denotación más amplia. No solo incluye a las órdenes. Si yo doy una orden, estoy dando una prescripción. Pero guarda, porque si yo estoy dando un permiso o una autorización, también podría decirse que es una prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? La prescripción tiene o abarca un universo muy amplio. Abarca tanto a las órdenes, como el ejemplo de anda a cerrar la puerta, como también la prescripción va a abarcar a los permisos y autorizaciones. Los permisos o autorizaciones tienen cierta relación con las órdenes, pero no es lo mismo. Una cosa es la orden, anda a cerrar la puerta, y otra cosa es un permiso o una autorización. Te doy permiso para salir del aula. ¿Qué quiere decir? ¿Te di la orden de salir? No, te di permiso. Vos vas a salir si querés o no. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que quien da un permiso o una autorización, está en facultad o en la posibilidad de prohibirlo también. Y es por eso que es una prescripción. ¿Sí? Si yo doy el permiso de salir del aula, es porque tengo la facultad de prohibirles que salgan del aula. Por eso el permiso sigue siendo una prescripción. Ubicamos a la prescripción y dentro de las prescripciones, a las órdenes y a los permisos. Las órdenes, el ejemplo, anda a cerrar la puerta. ¿Bien? El permiso, ¿sí? Les doy autorización de salir del aula. Sigue siendo una prescripción. ¿Bien? ¿Qué pasa con el permiso? ¿Es lo mismo que una orden? No. Es distinto. Pero quien da un permiso, lo da porque tiene la facultad o la posibilidad de prohibir lo que está permitido. ¿Sí? Entonces tiene esa similitud con la orden. ¿Queda claro o no se hizo lío con esto, chicos? Por favor, me cortan o corten menos o menos para decirme que queda claro y van entendiendo. Sí, sí. Sí, yo por la vez sí. Bien, bien, chicos. Bueno, si vamos bien, entonces avanzamos. En breve. Prescripción. Dentro de las prescripciones, órdenes, permisos. ¿Sí? Pero órdenes y permisos no son lo mismo, por todo lo que acabo de decir. Bueno, se utiliza el PowerPoint. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Díganme si no lo ven en el PowerPoint, ¿sí? Está la foto de Von Wright, la diapositiva que tienen que estar viendo. Sí, se ve bien. Bueno, yo les dije que Nino, en el capítulo 2, ¿qué es lo que trataba? Trataba, primero, como introducción, todo lo que acabamos de ver. Cómo se utiliza el lenguaje, los distintos usos del lenguaje y, sobre todo, el uso directivo. Ahora lo que va a hacer Nino es analizar qué entiende Von Wright como norma y, después, qué entiende Kelsen como norma. Lo que vamos a ver ahora es cómo entiende este autor, Von Wright, el término de norma Julio. ¿Bien? Vamos, entonces. Una cosa para aclararles, chicos. El PowerPoint sigue los títulos tal cual están en el libro de Nino. Así que, si van a estudiar estos PowerPoint, quédense tranquilos que sigue el orden de los títulos que tiene el libro de Nino. Lo único que no va a estar acá en el PowerPoint, que lo vamos a ver directamente del libro de Nino, es la crítica que dice. Lo vamos a ver al finalizar la clase. ¿Bien? Entonces, las normas en la teoría de Von Wright. ¿Qué es lo que hace este autor, Von Wright? Distingue tres tipos de normas. ¿Bien? Chicos, están preguntando dónde pueden encontrar el PowerPoint. Después yo les voy a mandar el link por acá, por Zoom, para que puedan acceder. ¿Sí? Lo van a tener en PDF. La clase la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver todo Von Wright ahora. Hacemos una pausa de unos 5 o 10 minutos y después seguimos viendo qué dice. ¿Sí? Tanto para que ustedes descansen como para que yo descanse. ¿Sí? No tiene sentido estar escuchando algo tres horas y ya después la hora y media ya no prestamos nadie. Después de las... ¿Qué es lo que hace Von Wright? ¿Qué es lo que hace Von Wright? Distingue tres tipos de normas. Vamos a tener las reglas definitorias, las directivas y las prescripciones. ¿Bien? Las definitorias o determinativas son reglas que definen o determinan una actividad. Es el ejemplo de las instrucciones en los juegos, en los juegos de mesa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas reglas definitorias o determinativas me establecen las características de cómo jugar, por ejemplo, al juego de la vida. Me refiero al juego de la vida como el juego de mesa o el estanciero. ¿Sí? Esas normas, ese instructivo que yo leo son, según Von Wright, reglas definitorias o determinativas. ¿Sí? Me definen cómo es el juego del estanciero, el juego de mesa. ¿Sí? Bien. Luego vamos a tener las directivas o reglas técnicas. ¿Sí? Son reglas que van a indicar un medio para alcanzar determinado fin. ¿Qué quiere decir esto? Son reglas que a mí me van a dar las pautas o pasos a seguir para alcanzar un fin determinado. ¿Sí? El ejemplo que cita el libro es, si quiere encender el televisor, presione el botón de la izquierda. ¿Es una orden? No es una orden. No confundan, chicos, por favor, lo que Von Wright considera reglas directivas o técnicas con las prescriptivas o con las órdenes. Las reglas directivas o reglas técnicas me establece una serie de pasos para alcanzar un fin. Pero lo hago si yo quiero. Si quiero encender, si tengo ganas de encender el televisor, entonces leo el instructivo y aprieto el botón de la izquierda que se encuentra en el control remoto. ¿Sí? No es una orden. El instructivo no me está ordenando a prender el tele. Me está diciendo que si yo quiero prender el tele, tengo que hacer tal o cual cosa. ¿Queda claro esto? Sí, sí, sí. Luego vamos a tener, entonces, reglas definitorias o determinativas. El claro ejemplo es las instrucciones de un juego. ¿Sí? Cómo jugar a las cartas, al juego del uno. Las directivas o reglas técnicas indican los determinados medios o pasos a seguir para alcanzar un fin. ¿Sí? Y luego el ejemplo, el instructivo que leo para prender el televisor. ¿Sí? Y luego vamos a tener las prescripciones. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, sé. No. Y la chiquitón que estará haciendo es para volver a compartir pantalla. Bien. Entonces, la tercer clase de normas principales, algo que me olvidé aclarar. Von Reikon-Shi establece normas principales y normas secundarias. Ahora estamos viendo las normas principales, que son estas tres que acabamos de ver. Que vamos a ver ahora. La última. Y después vamos a ver las normas secundarias. ¿Sí? Una cosa que no aclaré. Por ahí, me van a escuchar que repito mil veces un mismo concepto o mil veces una misma cosa. Nosotros, desde Advocap, dimos clases para el ingreso de la abogacía. Es un método, por ahí, de repetir mucho las cosas, porque de tanto escucharlas nos queda. Entonces, por ahí, si me escuchan dos o tres veces decir una misma cosa, ya después, con una sola vez leerlo, ya lo tienen estudiado. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que es para Von Reikon las prescripciones. ¿Sí? Von Reikon-Shi caracteriza las normas prescriptivas mediante elementos que van a distinguirla de las otras anteriores que acabamos de ver. ¿Sí? Von Reikon dice, una norma prescriptiva o una regla prescriptiva, ¿sí? Tiene ciertos elementos característicos que la diferencian de las otras dos clasificaciones que acabamos de ver. Así nos va a decir Von Reikon que las normas o reglas prescriptivas, ¿sí? Emanan de una autoridad normativa. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, la ley de despenalización de marihuana, suponiendo que el Congreso de la Nación la aprueba. ¿De quién emana? De una autoridad normativa. ¿Quién es esta autoridad? Justamente el Congreso de la Nación Argentina, que aprobó el consumo de marihuana. ¿Bien? Entonces, para que una regla sea prescriptiva, tiene que emanar de una autoridad, ¿sí? Luego vamos a tener que Von Reikon nos dice, estas reglas prescriptivas están destinadas a alguna gente. Esta gente es sujeto normativo, ¿sí? Si la ley dice que el que matara a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, ¿quién es el sujeto normativo? Si todos nosotros, todos los que habiten en el suelo argentino, ¿sí? Cada uno de nosotros somos sujeto normativo. Es a quien está determinada o a quien está indicándose la norma, ¿sí? Luego vamos a tener que, para que una regla sea prescriptiva, una ley, por así decirlo, la autoridad que la emana tiene que promulgar esa norma, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir promulgar? Y ustedes lo van a ver en constitucional, en el segundo semestre de este primer año de abogacidad. Si el Congreso de la Nación mañana aprueba el consumo de marihuana, la aprueba el Congreso de la Nación, pero ¿quién la promulga? El Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El Presidente de la Nación. El Congreso aprueba la ley, la manda al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? La publica a través del boletín oficial y la promulga. Una vez promulgada, comienza a ser obligatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Según von Reich, para que una regla sea prescriptiva, tiene que ser promulgada. Esa norma tiene que ser promulgada por una autoridad. En nuestro caso, podemos decir el Presidente de la Nación. Si hablamos de una ley, nacional. Luego vamos a tener que, para que hablemos de una regla prescriptiva, tiene que contener una sanción o amenaza de castigo. Entonces, para que una norma sea prescriptiva, o mejor dicho, un enunciado sea prescriptivo, tiene que contener dentro de sí mismo una sanción o amenaza. El típico ejemplo, tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro. Mejor dicho, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Así dice el Código Penal. Entonces, si yo mato a otro, ¿qué sanción me corresponde? De 8 a 25 años de prisión. ¿Es lo que acabo de decir? ¿Una regla prescriptiva? Sí, porque emanó de una autoridad competente, Congreso de la Nación, porque el sujeto normativo, en este caso voy a ser yo, porque el Código Penal en donde se encuentra ese artículo, lo promulgó el Poder Ejecutivo en su momento, y porque establece una sanción o un castigo. Si mato a alguien, me corresponde prisión. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, los elementos de los cuales nos habla Ray para hacer referencia? Sí, sí. Sí, sí. ¿Están haciendo alguna pregunta o se les activa el micrófono? ¿Qué interferencia? Soy yo. Me intento hacer una pregunta, pero no sé si me anda. ¿Se escucha? Sí, ahí es un poco mejor. Sí. Ok. Entre los dos primeros ejemplos, ¿no serían los ejemplos? ¿No valdrían para ambas reglas? Porque, por ejemplo, en el primero dice instrucciones de un juego, ¿no podrían valer también para las reglas técnicas? No, ahí está muy buena tu pregunta, para que haga lo siguiente, sí. Una regla determinativa va a ser que yo esté o no jugando al estancero. A ver, vamos a lo siguiente. Si yo leo el reglamento del estanciero, del juego de mesa, y no lo cumplo, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Voy a estar jugando al estanciero? No, voy a estar jugando cualquier otro juego menos al estanciero. Entonces, lo característico de las reglas determinativas es que si yo no las cumplo, no voy a estar haciendo o no voy a estar jugando lo que las reglas determinativas dicen. En cambio, las directivas, lo característico es que son instrucciones y lo hago si quiero. Y la determinativa, lo hago si quiero jugar al estanciero. Bueno, vuelvo a repetir, pero aclara un poco tu pregunta, Brenda. Sí, sí. Bien, y está buena la pregunta porque sí, se confunden las dos. Son muy parecidas. La regla determinativa, entonces, es el instructivo de un juego de mesa. ¿Sí? Si yo no la cumplo, como consecuencia, no voy a estar jugando a ese juego de mesa. Estaré jugando a cualquier otra cosa. ¿Sí? En cambio, la directiva o regla técnica me establece los pasos a seguir para lograr un determinado fin. Ahí está la otra diferencia con la anterior. En la técnica, son pasos a seguir para llegar a un determinado fin. ¿Sí? Y lo hago si quiero. Si no quiero prender el tele, no lo hago. ¿Bien? Ahí aclaramos la diferencia entre las determinativas y las técnicas. ¿Sí? Lo que vamos a ver después, a continuación, va a ser sobre todo las prescripciones, que es lo que más nos interesa como futuros abogados. Bien. Continuamos. Lo que acabamos de ver, entonces, son las tres normas principales que clasifica Bonrai. ¿Sí? Determinativas, técnicas y prescripciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver los tres tipos de normas secundarias. Yo les dije que Bonrai clasifica normas primarias y normas secundarias. Dentro de las secundarias, vamos a tener las normas ideales, las costumbres y las normas morales. ¿Sí? Cuando hablamos de normas ideales, ¿sí? No se refieren directamente a una acción, sino que establecen un patrón o modelo de la especie óptima dentro de una clase. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos va... Perdón que ubique el libro por los dudas. Bien. ¿Qué nos está estableciendo? Nos está estableciendo un determinado patrón, ¿sí? Para yo decir, una persona es buena, por ejemplo. Un término que ustedes van a leer mucho a lo largo de la carrera, y esperemos que ya se deje de leer, pero el código viejo de Vélez Ártel hablaba del buen padre de familia, ¿sí? Muchas veces. Nos decía, por ejemplo, en el código, el hombre tiene que... La persona tiene que haber obrado como buen padre de familia. ¿Qué es buen padre de familia? Es un término que quedó viejo, ¿sí? De hecho, ya la familia hoy no es la misma familia en 1940, ¿sí? Mucho menos en 1860, más o menos, cuando se sancionó el código de Vélez. Entonces, estos términos ideales me establecen este patrón de qué yo tengo que entender como buen padre de familia, ¿sí? Hoy por hoy, hablar de buen padre de familia quedó un poco en desuso, si bien por ahí se sigue usando, pero las normas ideales hacen esto, ¿sí? Hay normas que van a determinar qué es lo que es un buen actor, un buen abogado, hay un error. Este abogado dice, un buen abogado, ¿sí? Entonces, estas normas ideales establecen esto. Un patrón para yo poder decir que algo está bien o está mal, ¿sí? En el ejemplo del código que yo les acabo de dar, vuelvo a repetir. El código de Vélez Argen muchas veces utilizaba este término, y que en el nuevo código quedó todavía. Buen padre de familia, buen hombre de negocios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender como un buen padre de familia? ¿Qué es lo que haría un buen padre de familia? Bueno, no le pegaría más de la cuenta a sus hijos, por ejemplo. No estaparía gente, ¿sí? Si yo digo que una persona es un buen padre de familia, no es un estafador, en consecuencia, etcétera. Entonces, dentro de esta norma secundaria tenemos las ideales. Nos establecen patrones para yo determinar que algo está bien o está mal, ¿sí? Luego vamos a tener las costumbres, que son especies de hábitos, pero para que un hábito se haga costumbre, tiene que tener una característica particular, que es que ese hábito se repite, o se repita, mejor dicho, se repita continuamente, ¿sí? Si yo hoy me levanto a las seis de la mañana, pero todos los días me levanto a las doce del mediodía, el levantarse a las seis de la mañana, ¿es una costumbre? No, ¿cuál es la costumbre? Levantarme a las doce. Ahora, si yo empiezo a cambiar mi rutina, y todos los días me empiezo a levantar a las seis de la mañana, ese pequeño hábito se replicó en el resto de los días y se convirtió en costumbre. Entonces voy a poder decir, yo tengo la costumbre de despertarme o levantarme a las seis de la mañana. Para que un hábito sea costumbre, es necesario que ese hábito se repita continuamente, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, sí. Bien, van entendiendo, me van siguiendo, voy rápido. Para mí está bien, así. Bien. Bueno, luego vamos a tener... Bien. Vamos a tener las normas morales, ¿sí? Y acá el libro nos dice algunas... Algunas, bueno, lo que me olvidé de decir de las costumbres es el carácter social de una costumbre, muchas veces lo que establece presión normativa. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, si yo tengo la costumbre de levantarme a las seis de la mañana, ¿qué presión van a tener ustedes para levantarse a las seis de la mañana? Listo, es una costumbre propia, personal, mía. ¿Sí? Ahora, cuando la costumbre es un hábito que se replica en un grupo social, esa costumbre va a repercutir sobre los individuos con cierta presión. ¿Sí? Vámonos a la Argentina de 1950. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan a las mujeres caminando en la calle con minifalda en 1950 en Argentina? No. Porque no era costumbre. Hasta que luego, la revolución y las revoluciones tonalinas, el feminismo y demás, entonces, hoy sí es costumbre ver a una mujer con pollera más corta que en 1950. ¿Sí? Porque ese hábito se comenzó a replicar cada vez más. Si en 1950 las mujeres salían en minifalda a la calle, seguramente iban a ser señaladas y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa costumbre de usar las polleras por debajo de la rodilla, como lo hacía o lo practicaba toda la sociedad, ejercía presión normativa sobre las mujeres. ¿Sí? Una pregunta, ¿eso sería una norma consuetudinaria? Bien. No. Las normas consuetudinarias o lo consuetudinario es porque proviene de la costumbre. ¿Sí? El ejemplo que yo acabo de dar de la ropa es una costumbre, no es una norma consuetudinaria. La norma, en términos legales, para decir esto es una norma es porque está escrito. Y puede haber tenido sus orígenes en la costumbre, es decir, en lo consuetudinario. Cuando yo digo que algo es consuetudinario es porque tuvo sus orígenes en la costumbre. Y muchas leyes argentinas y leyes del mundo se originaron a raíz de la costumbre. Pero no es lo mismo decir que una norma es consuetudinaria que costumbre. Una cosa es una norma que es consuetudinaria porque tuvo sus orígenes primero en la costumbre, y otra cosa es decir costumbre. Porque la costumbre puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Es costumbre que las mujeres hagan tal o cual cosa, se vistan de tal o cual forma en 1950. Era costumbre. ¿Sí? En cambio una norma consuetudinaria implica que su origen primero se originó a raíz de la costumbre. ¿Sí? ¿Queda claro, Julieta? Sí, sí, gracias. Perdóname, ¿sería una costumbre, por ejemplo, mantener un espacio público limpio? Por ejemplo, una plaza donde va toda la gente y pones los residuos adentro del tacho de basura? Sí, claramente sería una costumbre que, bueno, a nosotros los argentinos nos está faltando. Pero sí, sería una costumbre. Ahora, en esa misma plaza, si ustedes leen un cartelito prohibido pisar el pasto, ese prohibido pisar el pasto no va a ser una costumbre. Va a ser una orden prescriptiva. ¿Entiendes? Ese cartelito no pisar el pasto sería una prescripción. ¿Por qué? Porque ese cartelito seguramente, volvemos a la diapositiva anterior, Bien, vuelvo al ejemplo de la pregunta de Guille. La costumbre de no tirar papeles o de mantener el parque o la plaza ordenada es una costumbre. Ahora, ese cartelito prohibido pisar el césped, según Bonrai, sería una prescripción. ¿Por qué? Porque ese cartelito se abrió en mano de una autoridad normativa. ¿Quién lo puso ese cartel? La municipalidad es una autoridad. Hay un sujeto normativo. ¿Quiénes son los sujetos? Los que estamos en la plaza, que tenemos prohibido pisar el pasto. Hay una autoridad que promulgó la norma. Y por último, hay una sanción o amenaza de castigo. Si piso el pasto, puedo caer en una contravención municipal. Y me pondrán, por ejemplo, una multa. ¿Queda claro ahí, Guille? Está bueno ese ejemplo, está bueno. Bueno, y otra cuestión, sí, todo lo que vaya diciendo voy a ir dando ejemplos para mejor entenderlos. Por ahí, en el parcial, chicos, los ejemplos son muy personales. Yo puedo dar un ejemplo de lo que entiendo por tal cosa, pero el profe puede considerar que ese ejemplo es otra cosa. Entonces, ustedes, si el parcial es a desarrollar, usen los ejemplos que el profe les dio. No, los clases, ¿sí? Porque los ejemplos muchas veces son personales y pasa esto. El ejemplo es para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Bien, te pongo en un chat. ¿Te puedo hacer una pregunta que me quedó una duda de lo anterior? O sea, si vos, por ejemplo, vas al nutricionista, ¿no? Y él te dice, por ejemplo, vos tenés que perder de peso. O sea, yo ahí lo tomo como una orden de autoridad de que él es médico o sabe, o si no porque es una autoridad porque ha estudiado para eso y me recomienda bajar de peso para que yo tenga una mejor forma física. No sé si más o menos entender lo que te creamos. Sí, el tema es que Von Ray analiza la norma prescriptiva reducida al mundo legal. ¿Sí? Si aplicamos lo que Von Ray dice a tu ejemplo, podría decir entonces que sí. Pero no hay sanción, hay consecuencias. No va a haber una sanción. El nutricionista no me va a imponer una sanción si yo no bajo el peso. En todo caso, habrá consecuencias, pero es lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos ahora sí con las normas secundarias. ¿Bien? Volvemos a los secundarios. Vimos las ideales, la costumbre y ahora las morales. ¿Sí? Algunas normas morales, como las que se refieren a la vida sexual, tienen su origen en la costumbre. Y acá volvemos. No confundamos costumbre con norma moral. ¿Sí? La costumbre es el hábito que se replica continuamente y que se genera una costumbre. ¿Sí? Pero no llega a ser, podemos decir, una norma, sino que esa costumbre ejerce presión sobre los individuos. ¿Bien? La que va a ser una norma propiamente dicha va a ser la norma moral. ¿Bien? Y esa norma moral puede tener un origen teológico o teleológico, que no es lo mismo. ¿Sí? A ver, algunas normas morales. Ya creo que ahora no está tan presente. Pero en 1940, 1950, una norma moral muy presente era llegar virgen al matrimonio. Tanto hombres como mujeres, que provenía de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, eso, el llegar virgen al matrimonio, era una norma moral establecida por la Iglesia. ¿Sí? ¿Qué origen reconoce? Un origen teológico. Porque Dios nos dice en la Biblia que hay que llegar puros y santos al matrimonio. ¿Bien? Ahora, la norma teleológica, lo teleológico viene de un fin, de alcanzar un fin. ¿Sí? La norma moral, que tengo un origen teleológico, va a ser aquella que me va a establecer una serie de conductas a serie para alcanzar un fin. ¿Sí? Pero no deja de ser una norma moral. No las confundan con las normas técnicas que vimos al principio como normas primarias. ¿Cuedo claro esto o los confundí? No, no entendí la diferencia. ¿No entendiste, Juan? No, no entendí la teleológica con la otra que vimos hace rato. Bien. Vamos de vuelta. Normas morales. Pueden reconocer su origen. Teológico o teleológico. Teológico es porque se originó en Dios. ¿Sí? Dios me dijo que tengo que llegar virgen al matrimonio. Una norma moral teológica. La teleológica es una norma moral que me va a establecer a mí una serie de pasos para llegar a un determinado fin. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí, Juan? Sí, 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 sí. Bueno, lo que yo les decía ahora, préstenme la atención. La norma moral teleológica, yo les dije, es una norma moral que me establece una serie de conductas para alcanzar un determinado fin. ¿Sí? ¿A qué les recuerda esto que les estoy diciendo? A las normas principales técnicas. Perdón, pero si tilda el PowerPoint me voy a tener que volver a compartir. Si yo les digo, serie de pasos para llegar a un determinado fin, nos recuerda a las normas principales técnicas. Pero estas técnicas, ¿sí? Que era el instructivo para prender el televisor, no las tenemos que confundir con las normas morales teleológicas. Porque la regla técnica, ¿sí? Es un instructivo que yo leo para prender el televisor. La norma moral teleológica, tal vez, y lo más probable es que no esté escrita en ningún lado. Porque proviene de la costumbre. Y es una norma moral, no una regla técnica. ¿Queda claro? ¿Juan Pablo? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Un ejemplo de una norma moral teleológica. Vamos con el ejemplo, presten atención. ¿Podés ahí cancelar el audio para que no te altera? Ejemplo de norma moral teleológica. Si yo quiero ser un buen empleado, estoy trabajando en un banco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llegar siempre a horario, no llegar tarde. ¿Sí? Es una norma moral teleológica. Más allá de que el banco va a tener una regla que me va a decir que tengo que sentir horarios. ¿Sí? Pero podría ser un ejemplo de una norma moral teleológica. Para yo ser un buen empleado y que me ascienda en el cargo, voy a llegar todos los días temprano. Estoy cumpliendo con una norma moral teleológica. Porque estoy haciendo algo para cumplir un fin, para llegar a un fin. ¿Sí? Estoy llegando temprano todos los días al banco para que me asciendan de cargo. ¿Sí? Más allá hago la salvedad que seguramente el contrato que yo firme con el banco, y que el banco me tome como empleado, va a estar en mi horario cumplido. Pero lo quiero dar como ejemplo para que se entienda. ¿Sí? Bien. Lo que acabamos de ver entonces. Normas secundarias según von Rai, ideales, costumbres y normas morales. Normas principales, determinativas, técnicas y prescripciones. Lo que vamos a ver ahora es esta última. Vuelvo a esta última. ¿Sí? Lo que hace ahora el autor es, lo que hace Nino, es analizar lo que von Rai establece como elementos de las normas prescriptivas. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a centrar particularmente, chicos, en esta última. Dentro de las principales, las prescripciones. ¿Sí? Nos olvidamos un poco del resto, nos centramos en esta última. Bien. Entonces, normas prescriptivas. Son normas principales según von Rai. Algo ya dijimos de esto. Von Rai nos va a decir que para que una norma sea prescriptiva, tiene que tener ocho elementos. ¿Sí? Carácter, contenido y condición de aplicación. Estos tres son el núcleo normativo. ¿Sí? Luego nos dice von Rai, para que una norma prescriptiva sea tal, tiene que manejar una autoridad, un sujeto y una ocasión. ¿Sí? Estos tres son componentes distintivos de las normas prescriptivas. ¿Sí? Pero que no se encuentran necesariamente en las demás normas. ¿Sí? Esto es lo que lo diferencia. Las primeras tres, carácter, contenido y condición de aplicación, hacen al núcleo normativo. Las siguientes tres, autoridad, sujeto y ocasión, son propias características de las normas prescriptivas. ¿Sí? No se encuentran en las demás normas que acabamos de ver. ¿Sí? Solo en las prescriptivas podemos decir. Más allá de que, a ver, puede encontrarse en alguna norma, en alguna norma que no sea prescriptiva, el carácter 4, 5, 6. ¿Sí? Pero podemos decir que son más distintivas o propias de las normas prescriptivas. ¿Quedó claro, chicos, o se hizo lío? Claro, claro. Está todo bien. Bien. Y por último vamos a tener la promulgación y sanción que sirve para definir una prescripción sin que pueda decirse que son componentes de ella. ¿Qué nos está diciendo, Gonrael? La promulgación y la sanción me va a servir para yo, cuando me encuentre frente a una norma escrita, si la promulgó el presidente de la nación, voy a decir, ah, es una norma prescriptiva. Pero esa promulgación o esa sanción no son componentes de la norma. ¿Sí? Los componentes van a ser todos los anteriores, no estos últimos dos. ¿Sí? Me ayudan a mí para determinar que una norma escrita en un papel es una norma prescriptiva, pero no son componentes del núcleo duro de esa norma prescriptiva. DJ, ¿quedó claro ahí que hicimos una cara medio rara? ¿Se puede decir que la promulgación y la sanción sería como lo que te determina a vos cumplirla? Y la otra sería lo que, o sea, lo que hay, la norma en sí tiene como componentes. Ahí vamos a eso, Sofí. Bueno, está bien lo que dijiste, la promulgación y sanción es el momento en el cual, o test en el cual comienza una ley a hacerse obligatoria. ¿Sí? Y todo lo anterior que vamos a ver es el contenido de la norma. Es decir, lo que la norma me puede estar prohibiendo o permitiendo hacer. ¿Sí? Por eso la promulgación y sanción no hace al núcleo duro de la norma. ¿Sí? ¿Quedó ahí, Sofí? Pero ahí vamos a ver. Perfecto. ¿Qué? Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser cada uno de estos elementos que componen a las normas prescriptivas. Hago un resumen muy reducido, chicos. Vimos de Von Rai, normas principales, normas secundarias. Dentro de las principales vimos las normas prescriptivas. ¿Sí? ¿Qué nos dice Von Rai? Para que una norma prescriptiva sea tal, tiene que tener estos ocho elementos. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cada uno de estos elementos que hacen a la norma prescriptiva. ¿Bien? Para ubicarnos en tiempo y espacio. El primer elemento que numera Von Rai, que hace al núcleo normativo, ¿sí? Es el carácter. Chicos, cuando ustedes estudien, si a este PowerPoint lo van a imprimir, debajo de cada uno de los títulos que vamos a ver ahora, pongan abajo si es núcleo normativo o no. ¿Bien? Es decir, ustedes lo tienen en esta diapositiva, pero después cuando se lo imprimen para estudiar o lo que sea, debajo del carácter pongan núcleo normativo cuando lo tengan imprimido. Entonces, el carácter de una norma, ¿sí? Establece lo que la norma da para que algo se deba o no deba hacer. ¿Sí? El carácter de una norma podemos decir, no anoten esto, no lo pongan en el par, sé lo que voy a decir, ¿sí? Es como si, no es correctamente. Pero, el carácter de una norma es, podríamos decir que es el contenido duro de una norma, ¿sí? Es lo que la norma me va a estar permitiendo, obligando u obligando a hacer. ¿Sí? Por eso podemos decir que el carácter de una norma es el núcleo central de la norma. ¿Sí? Cuando la norma se da para que algo deba hacerse, esa norma es una obligación. ¿Sí? En el caso de que la norma se formule para que algo no deba hacerse, es una prohibición. ¿Sí? Pero cuando la norma tiende a que algo pueda hacerse, ojo con el verbo, pueda hacerse, el carácter es permisivo. ¿Sí? Una cosa es, mandar a hacer algo es una obligación. Si no permito hacer algo, es una prohibición. ¿Sí? Pero, si algo puede llegar a hacerse, es un permiso, ¿bien? Una autorización. ¿Queda clara ahí, chicos? ¿Vamos bien? A ver si mandaron, ¿qué mandaron en el chat? Sí, caían. Belén, mandaste una pregunta por el chat. Las normas teológicas, pueden decirse si cumplirlas o no. No sé si podés habilitarte el sonido para preguntar bien. Bueno, Belén, si podés habilitarte el sonido mejor para hacer bien la pregunta. Lo que yo quise preguntar es que si las normas teológicas podían decidirse cumplir, o sea, si cada uno podía decidir cumplirlas o no, como la técnica. La norma principal técnica, Belén, la hago, lo cumplo si quiero también. O sea, si quiero aprender el tele, cumplo con la norma técnica. Si no, no. Ahora, la norma moral teleológica, ¿sí? La voy a cumplir si quiero alcanzar determinado fin. ¿Sí? No es obligatoria. Es una norma moral teleológica, en donde voy a cumplir esa norma teleológica siempre y cuando quiera alcanzar ese determinado fin. El ejemplo del banco que yo les daba, bueno, voy a llegar temprano todos los días si quiero que me asciendan mi cargo. Si no quiero que me asciendan mi cargo, directamente llegaré a la hora que tenga ganas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, Belén? Sí, gracias. Bien. De igual forma, chicos, pongan foco, hagan hincapié en las normas prescriptivas, sobre todo, porque es lo que nos interesa como abogados. ¿Bien? No dejen de estudiar las otras clasificaciones, pero pongan más hincapié en esto que estamos viendo. Entonces, el carácter de una norma, ¿sí? Es eso que permite, obliga o da permiso para hacer. ¿Sí? Y acá es lo que yo les dije anteriormente, que lo íbamos a volver a ver. Los caracteres normativos mencionados, permitido, prohibido u obligatorio, se llaman operadores de ónticos. ¿Sí? Cuando ustedes vean la palabra operadores de ónticos, hace referencia a esto. A estos caracteres, permitir, prohibir u obligar. ¿Bien? Perdón que tenga que estar compartiendo así la pantalla, pero se tilda el PowerPoint y no avanza. Debe ser por su... Bien. El segundo elemento de la norma prescriptiva, ¿cuál era? El contenido. Vimos el carácter y ahora vamos a ver el contenido. La palabra permitido, prohibido u obligatorio, podemos decir que es el carácter. ¿Sí? Ahora, el contenido es lo que una norma declara prohibido, obligatorio o permitido. ¿Sí? El contenido es lo que la norma está prohibiendo. Si yo digo, prohibido pisar el pasto. ¿Sí? La palabra prohibido es el carácter de esa norma. ¿Por qué? Porque está prohibiendo. Y prohibido pisar el pasto, ¿sí? Es el contenido. ¿Qué se está prohibiendo? Pisar el pasto. ¿Bien? Entonces, el carácter es el sentido, podemos decir, de la norma. Prohibir, permitir u obligar. El carácter, vuelvo a repetir, es el sentido de la norma. Prohibir, permitir u obligar. El contenido de la norma es lo que se está prohibiendo, permitiendo u obligar. ¿Queda claro esto para poder avanzar bien? Sí, sí. Bien, perdón, chicos, que los canse preguntando, pero prefiero no avanzar al vicio y que me digan si no se entiende y demás. Entonces, ahora lo que vamos a ver con respecto al contenido es la acción, ¿sí? ¿Qué se prohíbe? ¿Qué se permite? ¿Qué se obliga? Una acción humana, una conducta humana. ¿Qué sucede? Muchas veces una acción provoca un cambio en la realidad, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Ese cambio que se provoca en la realidad puede tener consecuencias indefinidas. Vamos con un ejemplo. La norma dice, el que mata a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Está prohibiendo matar, ¿sí? El carácter de la norma es prohibitivo. ¿Y cuál es el contenido de la norma? Prohíbe matar, ¿sí? La conducta del matar. Si yo mato a Juan Pérez, mi acción de matar, ¿qué consecuencia directa va a producir? La muerte de Juan Pérez, ¿sí? El deceso de Juan Pérez, ¿bien? Ahora, muchas veces, esa acción genera muchas consecuencias más. Supongamos que Juan Pérez era patrón o tenía una empresa en la cual trabajaban todos ustedes. Resulta que a raíz de la muerte de Juan Pérez, todos ustedes estuvieron o quedaron desempleados, perdieron su puesto de trabajo. ¿Tienen ustedes acciones contra mí porque maté a Juan Pérez? Y no. ¿Por qué? Porque yo lo maté por otra causa, no para dejarlo sin trabajo a ustedes. ¿Qué quiero darles con este ejemplo? La acción es matar a Juan Pérez, ¿sí? Juan Pérez es el empleador, el dueño de la fábrica donde trabajan todos ustedes. A raíz de que Juan Pérez muere, todos ustedes quedan sin trabajo. La muerte de Juan Pérez es el resultado, es la consecuencia directa de mi acción, que fue disparar un arma. El que ustedes quedasen sin trabajo son consecuencias indirectas, ¿sí? Y qué me determina a mí que una cosa es el resultado y otra cosa las consecuencias, ¿sí? La intención del sujeto, ¿sí? Si yo disparé el arma para matar a Juan porque lo odiaba, porque le tenía envidia y lo maté, mi intención era solo dejar sin vida a Juan, matar a Juan, no que ustedes se quedaran sin trabajo. ¿Se entiende? Entonces, mi acción, que fue disparar un arma, ¿sí? Produjo como resultado la muerte de Juan y como consecuencia indirecta el que ustedes se quedaran sin trabajo o sin empleo. Murió Juan, cerró la fábrica, se quedaron sin trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá el autor? Una acción humana puede generar un número infinito de consecuencias, pero lo que nos interesa particularmente es el resultado de esa acción. ¿Cómo determino yo cuál es el resultado de esa acción si una misma acción me genera una cadena infinita de consecuencias? Bueno, viendo la intención del sujeto que cometió esa acción. Dispare el arma para quitarle la vida a Juan, no para dejarlo sin empleo a ustedes, ¿sí? El que ustedes se quedan sin empleo fue una consecuencia solamente, ¿sí? El resultado fue la muerte de Juan, ¿bien? ¿Tengo claro, chicos, esto? Porque es por ahí lo que en el libro es un poco confuso. Sí, sí, que es verdad. Bien, y que ustedes lo van a entender y ver mucho mejor cuando vean derecho de daño, ¿sí? La causación del daño y todo eso, cuarto o quinto año de la carrera. Bien. Entonces, vemos, o acabamos de ver, el contenido. Ahora vamos a ver el siguiente. Bien, acabamos de ver entonces el contenido. La condición de aplicación. Dijimos que las normas prescriptivas, según Bonrai, tienen carácter, contenido y condición de aplicación. Lo que vamos a ver ahora es la condición de aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que es la condición de aplicación? La circunstancia que tiene que darse para que exista una oportunidad de realizar el contenido de la norma. Y vuelvo a repetir. El carácter de la norma, vuelvo atrás, ¿eh? El carácter de la norma es permitir, prohibir u obligar. El contenido de la norma es lo que se está permitiendo, prohibir u obligar. La condición de aplicación es la circunstancia que tiene que darse para que este contenido de la norma se aplique, ¿sí? Entonces, la condición de aplicación son las circunstancias que tienen que darse en la realidad para que el contenido de la norma pueda verse realizado, ¿sí? Y en este sentido, Von Rai clasifica, según la condición de aplicación, en normas categóricas o hipotéticas, ¿sí? Vamos a tener, las categóricas, ¿sí? Solo suponen las condiciones que haya, perdón, para que haya oportunidad de realizar su contenido. A ver, en este, el ejemplo es, cierre la puerta. Es categórica porque sus condiciones de aplicación es que haya una puerta que esté abierta, ¿sí? La categórica a mí me va a establecer, cierre la puerta, el ejemplo que nos dice el libro, ¿cuál es la condición para que se cierre la puerta? Que la puerta esté abierta. Vamos a un ejemplo más jurídico. El que matara a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Código penal. ¿Cuál es la condición para que se aplique esta norma? Para que alguien tenga 8 a 25 años de prisión. Bueno, que una persona haya matado a otra, ¿sí? Esa es la condición. Ahí tenemos una condición categórica. Porque si Julieta mata a otra persona, ¿sí? Entonces se va a dar como condición para que ese artículo del código penal se aplique. Por ende, se le va a aplicar de 8 a 25 años de prisión a Julieta. ¿Qué es lo que estoy aplicando con esos 8 años de prisión? La sanción. La sanción guarda. Es otro elemento de la norma perscriptiva que ya lo vamos a ver. ¿Queda claro, chicos? ¿O se hizo lío? No, está claro, por lo menos. Bien. Sí, sí, está claro. Perfecto. Ahora, las hipotéticas, ¿sí? Son las que, aparte de una condición de aplicación, ¿sí? Prevén condiciones adicionales. ¿Cuál es el ejemplo? Si llueve, cierre la puerta, ¿sí? Entonces, es necesario que llueva para cerrar la puerta. La hipotética que establece. Una situación hipotética que se tiene que dar. Una situación que puede o no darse. Puede o no llover para que se tenga que cerrar la puerta. ¿Sí? Este ejemplo, por ejemplo, podemos decir el femicidio. A ver, el tema es que son contenidos avanzados. Pero lo voy a dar como ejemplo. No lo anoten, no lo escriban. Es para que entendamos la clasificación hipotética, ¿sí? No se queden con el ejemplo solamente para que lo entiendan porque se les va a hacer lío. Nosotros tenemos el Código Penal que tipifica el homicidio, ¿sí? Pero lo agrava si se trata de un femicidio, ¿sí? Si se trata de un femicidio, vamos a tener más de ocho años de prisión seguramente. ¿Bien? Entonces, si yo mate a alguien, se cumple con esto, con que cometí un homicidio, norma categórica. Ahora, si yo mate a alguien en condición de que la mate por su solo hecho de ser mujer, por odio al género opuesto, ¿qué se está cometiendo? Un femicidio. ¿Sí? Entonces, esta norma que penaliza el femicidio, podemos decir que es una condición que es una norma hipotética. Porque además de darse la condición de haber matado a alguien, tiene que darse una condición adicional. ¿Cuál es la condición adicional? Que yo mate a alguien por su condición de ser mujer, solamente. ¿Quedó claro con este ejemplo o se hizo lío, chicos? Porque es contenido de penal 12. No, más claro, por lo menos para mí. Perfecto, bien. Si no me dicen y vuelvo a explicar lo que haga falta, ¿bien? Estos tres primeros elementos son lo que llamamos entonces núcleo normativo, ¿sí? Lo que Von Rai llama núcleo normativo. Y algo de lo que viene ya vimos, ¿sí? Von Rai dice, como elemento de las normas prescriptivas vamos a tener la autoridad, que es la gente que la emite o la dicta. Yo con esto ya di el ejemplo del Congreso de la Nación. ¿El Código Penal es una ley? Sí, es una ley. Particularmente un código porque no emplea muchos artículos. Pero ¿quién lo emana? ¿Quién lo sanciona? ¿Quién lo puede reformar a ese Código Penal? El Congreso de la Nación Argentina. Ese Congreso es este agente que emite la ley, que emite esta norma. Entonces, para hablar de una norma prescriptiva, tiene que emanar de una autoridad. ¿Sí? En términos legales de una autoridad competente. ¿Sí? Bien. Siguiendo el criterio de autoridad, la vamos a clasificar en teónomas y positivas. Las teónomas son las que emanan de un agente supraempírico. O la palabra supraempírico, si se les complica, un agente divino, pongan entre comillas. Dios. ¿Sí? Si leemos los diez mandamientos que están en la Biblia, sobre 20, leemos los diez mandamientos de la Biblia, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Emana de qué autoridad? De Dios. Son normas que podemos decir que se pueden llamar teónomas. ¿Sí? Esos diez mandamientos, no matarás, no robarás, etc. Ahora, las positivas son las que son dictadas por el ser humano. El Código Penal Argentino es, o las leyes, los artículos que hay dentro del Código Penal Argentino, es una norma positiva. Porque no emana de una autoridad divina como Dios, sino que más bien es dictada por el hombre. En este caso, por el Congreso de la Nación. También podemos hablar de normas heterónomas y autónomas. ¿Bien? Las heterónomas son las que un agente da a otro. ¿Sí? Un agente, Congreso de la Nación, nos prohíbe matar. Las autónomas son las que la gente se da a sí mismo. Ejemplo de una autónoma, cuando el Congreso de la Nación se autorregula los sueldos, por ejemplo. Entre paréntesis, el único puesto de trabajo en la Argentina que tiene la posibilidad de autoestablecerse, lo que va a cobrar son los diputados y senadores. Los diputados y senadores son los únicos que se dicen cuánto van a cobrar ellos mismos. Podiendo, las autónomas. Entonces, son las que un agente se da a sí mismo. Cuando el Congreso de la Nación se regula o dicta su... Se me fue la palabra... Se me fue la palabra, chicos, pero... Su ordenamiento interno, ¿sí? Cuando el Congreso de la Nación dicta los pasos a seguir para sancionar una ley, ¿a quién es obligatorio cumplir esos pasos? A los diputados y senadores, solamente. ¿Sí? Por eso es autónoma. Emana de la misma autoridad a la cual se le va a aplicar. Reglamento interno, no me salía el palabra. El reglamento interno de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación, ese reglamento interno podemos decir que es una norma autónoma, ¿sí? Porque ¿quién lo dicta al reglamento interno de la Cámara de Diputados? Es el que me dice cómo se vota, cómo se redacta un proyecto de ley, etcétera. Lo dicta el Congreso de la Nación. Pero ¿a quién le va a ser aplicable? Al mismo Congreso de la Nación. Por eso es autónoma. Emana de la misma autoridad a la cual se le va a aplicar. Bien, Candela está preguntando si le van a subir o no. Ahí los chicos de la Franja, después, buenos días. No sé si la están grabando o no a la clase. Así que, Candela y cualquier cosa, después habrá audios de la clase. ¿Sí? Y el PDF, después pédselo a sus compañeros al link. Lo voy a pasar por acá. Bueno, entonces. ¿Sí? A ver, tengo que volver a compartir porque se tildó. Autoridad, ya lo dijimos. Ahora, estamos entonces analizando los elementos que hacen a las normas prescriptivas según Von Wright. Acabamos de ver autoridad. Lo que vamos a ver ahora es sujeto, el quinto elemento. ¿Bien? El sujeto normativo son los agentes que son destinatarios de ellas. Es decir, a los agentes que se le aplican estas normas. Algo ya también dijimos. Las normas pueden clasificarse en particulares o generales. ¿Sí? Particular es cuando se dirige a uno o varios agentes determinados. Ejemplo de las particulares. Bueno, vino ahora con todo esto del coronavirus. Que se está por sancionar, o no sé si ya se sancionó. Una ley que crea un impuesto a quienes blanquearon fondos el año pasado. Creo que el año pasado o el anterior. Esa norma que me va a generar un impuesto de la riqueza que yo blanqueé el año pasado. Blanquear, reduzco, chicos. Tengo una cuenta offshore. Tengo una cuenta offshore en Panamá. Necesito ingresar a la Argentina, lo blanqueo. ¿Sí? Era plata en negro que la blanqueé. Bueno, muchas personas... Bueno, no muchas personas, las personas más ricas hicieron eso. ¿Alguien está rayando el PowerPoint, chicos? Eh, bien. Las normas conjuntivamente generales y las disyuntivamente generales. Las conjuntivamente generales, el ejemplo que da el libro es el siguiente. Todos los que están en el buque deben abandonarlo. ¿Sí? Es aplicable a todo el grupo al cual me estoy refiriendo. Disyuntivamente generales, algunos de los que están en el buque deben abandonarlo. ¿Sí? Solo me refiero a algunos de ese grupo al cual me estoy refiriendo. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos, ahí? Sí, está todo claro. Bien. ¿No se hizo lío con el ejemplo de la ley de blanqueo? A mí sí, se me confundió un poco. ¿Podrías volver a repetirlo? Bien. Eso sí. Los ejemplos vuelvo a repetir. No es para que los explican, es para que ustedes entiendan. Uno cuando tiene plata en negro, ¿qué es lo que hago yo si soy un multimillonario? ¿Para pagar mis impuestos qué hago? Depósito mi plata en una cuenta offshore, en una cuenta fantasma en Panamá. Después resulta que esa plata la necesito ingresar a mi país, porque quiero invertir. Bueno, entonces la blanqueo. Eso es el blanqueo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? En el 2015, 2016, no, en el 2016, 17, se blanqueó. Hubo gente que tenía mucha plata afuera de París y la blanqueó. La ingresó como plata blanca, como plata blanca, perdón, como plata bien conseguida, podemos decir, a la Argentina. Eso pasó en el 2017. ¿Qué es lo que hace hoy el Gobierno Nacional? Crea un impuesto para esas personas. Todos los que blanquearon plata, ¿sí? Van a tener que pagar un impuesto extra, que es el impuesto a la riqueza. ¿Bien? Entonces, esta norma que está creando hoy el Gobierno Nacional de cobrar un impuesto a esas personas que blanquearon plata, es una norma particular. ¿Por qué? ¿Quiénes son los sujetos normativos? ¿Todos nosotros? No. No, solo los que blanquearon plata. ¿Queda claro, Sofi, o se hace lío? ¿Damos otro ejemplo más claro? No, no, ahí está bien, ahí está bien. Gracias. ¿Segura? Porque no hay problema. No, no, sí, sí. Se me había complicado un poco para distinguir uno con otro, pero ya ahí le encontré la vuelta. Gracias. Bien. Otro ejemplo de particulares. Si yo me dedico, soy un empresario, y me dedico a importar iPhone, ¿sí? Los impuestos, las leyes que establecen impuestos a los teléfonos iPhone, impuestos a los teléfonos iPhone al momento en que yo los ingreso al país, ¿para quién van a ser aplicables? ¿Para todos? No, solo para la empresa que importe iPhone, que traiga iPhone de Estados Unidos. Una norma particular, solo aplicable a una o varias personas. La general, no matar a otro. Es aplicable a todos los argentinos, conjuntivamente general. ¿Bien? Vamos con el siguiente elemento, la vocación. La vocación es la localización especial o temporal en que debe cumplirse el contenido de la norma, ¿sí? Es decir, lo que está permitido o prohibido. Repito, el contenido, ¿qué es lo que era? Era lo que se estaba permitiendo, prohibiendo o obligando. Eso se va a tener que cumplir en un determinado tiempo o espacio. Ese tiempo o espacio en el cual se tiene que cumplir el contenido de la norma es la ocasión, ¿sí? Y así lo vamos a clasificar en particular, ¿sí? A la norma, una norma particular en virtud de la ocasión, cuando, por ejemplo, dice cierre la puerta de la calle hoy a las nueve. Estoy estableciendo el momento temporal justo, hoy a las nueve tiene que cerrar la puerta del campo. Una norma cuyo contenido, ¿cuándo se tiene que cumplir? A las nueve de la noche. Una ocasión particular. Y no confundamos, cuando clasificamos, una norma puede ser clasificada en virtud de su ocasión, en particular y general. Y a la vez, en virtud del sujeto normativo, en particular y general. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí, sí. Bien, repito por las dudas, chicos. Yo me presento frente a una norma. Norma X del Código Penal, etc. Bien, la leo. A esa norma yo la puedo clasificar en virtud de su ocasión como particular y general. Pero también, ojo, en virtud del sujeto normativo, es decir, a quién es aplicada esa norma, también la voy a poder clasificar en particular o gen. ¿Sí? Tenga muy bien distinguidas estas dos cuestiones. Volvemos a la ocasión. Una norma puede ser general. Conjuntivamente general, el ejemplo, cierre la puerta todas las noches. Acá, lo general hace referencia a la localización especial o temporal general. ¿Sí? Cierre la puerta todas las noches. Todas las noches va a tener que cerrar la puerta conjuntivamente general. La generalidad se da sobre la ocasión en la cual se tiene que cumplir el contenido de la norma. ¿Me cortan, por favor, chicos, si se hace lío y hay que volver a repetir cualquier cosa? La disyuntiva general es, el ejemplo, ¿puedes ir al cine cualquier día de esta semana? ¿Sí? Entonces, la disyuntivamente general, ¿puedo ir al cine cualquier día? Sí. Pero necesariamente de esta semana. Son siete ocasiones en las cuales yo puedo ir al cine. Siete días dentro de la semana. A ver, vamos con un ejemplo. Y por favor, traten de salirme y me cortan si se perdieron. Si yo digo, Lourdes, cerrá la puerta hoy a las nueve. ¿Es una orden? Sí, estoy dando una orden de cerrar la puerta. Si yo la tengo que clasificar a la orden que acabo de dar en base al sujeto normativo, podemos decir que entonces es una norma particular, porque me referí solo a Lourdes. Lourdes, cerrá la puerta hoy a las nueve. Y si la tengo que clasificar en base a la ocasión, va a ser una norma general, conjuntivamente general. ¿Sí? Porque va a tener que cerrar la puerta hoy, perdón, particular, disculpenme, chicos. Particular, porque va a tener que cerrar la puerta hoy a las nueve. ¿Sí? Ahora, ¿está claro el ejemplo que acabo de decir? Sí. Otro ejemplo. Si yo digo, Juan Pablo, cerrá la puerta todas las noches, en base al sujeto es particular, en base a la ocasión, conjuntivamente general, porque todas las noches va a cerrar la puerta. El sujeto es uno solo, Juan Pablo, la ocasión es todas las noches. Por eso es conjuntivamente general, en base a la ocasión. Particular, en base al sujeto normativo, que es a quien se le aplica esa norma. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Avanzo, ¿eh? Bien. Por último, dijimos que hay dos elementos, los últimos dos, que van reenumeral, la promulgación y la sanción. La promulgación es la formulación de la prescripción. Consiste en expresarla mediante un sistema de símbolos. ¿Sí? Mientras que la sanción es la amenaza de un daño que la autoría normativa puede agregar a la prescripción. Vamos a explicar esto. La promulgación, ¿sí? Es como yo formulo esa norma. Si yo, soy diputado o senador, me pongo a redactar una norma, ¿sí? Cuando esa ley llega al Poder Ejecutivo, Presidente de la Nación, el Presidente de la Nación la lee, está de acuerdo, la promulga y la publica en el Boletín Oficial, quiere decir que está promulgada. Es el, consiste justamente en cómo expreso esa norma, escrita en papel, publicada a través del Boletín Oficial. Promulgación. La sanción es la amenaza que esa ley prevé. El ejemplo de el que mandara a otro que da de 8 o 25 años de prisión, ¿cuál es la sanción? La sanción es la prisión. La prisión de 8 o 25 años de prisión, ¿sí? Entonces, la sanción es la amenaza. Si vos haces esto, como consecuencia tenés esto. Si vos matás, como consecuencia vas a tener una prisión de 8 o 25 años. De 8 o 25 años, ¿sí? La sanción es la amenaza ante la consecución de determinada acción. Yo hago tal cosa, la autoridad me amenaza que puedo llegar a ir a prisión. ¿Bien? En términos de Kelsen, que lo vamos a ver más adelante, es me quitan un bien jurídico. La libertad que tenemos como seres humanos es un bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional los protege como garantía y derecho humano, el ser libre, el tener libertad. Ahora, si yo mate a otra persona, ¿qué hice? Cumplí con la condición, con el contenido de una norma, ¿sí? Por ende, se me va a aplicar la sanción, que es lo que es privarme de un bien jurídico protegido como es la libertad. Porque se me va a aplicar prisión de 8 a 25 años. ¿Bien? Chicos, actívense en el micrófono quienes quieran y pueden para hacer preguntas de lo visto y díganme si vamos bien, si estoy siendo claro o no. Yo entendí todo, pero una parte en la cual me perdí fue la parte de ocasión que lo vimos recientemente. Bien. Vamos con ocasión de vuelta, chicos. A ver, la ocasión es el momento espacial o el tiempo en el cual tiene que cumplirse la orden. ¿Sí? Entonces, puede ser, vamos vuelta, la ocasión, yo tengo el contenido. Todos estamos de acuerdo y entendemos qué es lo que es el contenido. El contenido de la norma es lo que la norma está prohibiendo o permitiendo. Si yo leo el cartel de prohibido pisar el pasto en el buen pastor, ese cartel prohibido pisar el pasto, el prohibido pisar el pasto es el contenido. ¿Qué me está prohibiendo pisar el pasto? La ocasión, ¿sí? Es no pisar el pasto en el buen pastor cualquier día. ¿Entiendes? Es decir, la ocasión de la norma es el momento, ya sea temporal o el lugar en que la norma tiene que cumplirse. ¿Sí? Otro ejemplo, Juli, creo que había preguntado, otro ejemplo, si yo leo, vieron, en las calles acá en Nueva Córdoba están los cartelitos prohibido estacionar de tal horario a tal horario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un banco que funciona, entonces no se puede estacionar ahí frente al banco. Prohibido estacionar de nueve a trece horas todos los días. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de esta norma? Prohibirse estacionar. El carácter de la norma, prohibitivo. Ahora, vamos a clasificar lo que acabo de decir según el sujeto y según la ocasión. Según el sujeto es conjuntivamente general porque prohíbe estacionar a cualquiera en ese horario. ¿Sí? Prohíbe estar a todos a todos nos está prohibiendo estacionar de nueve a diez de la mañana. Punto. Es conjuntivamente general teniendo en cuenta el sujeto normático, teniendo en cuenta a quién se le aplica esa norma. Ese carterito que yo veo en la calle prohibido estacionar de nueve a diez de la mañana. Ahora, en base al espacio o al tiempo, ¿sí? Podemos decir que es conjuntivamente general. ¿Por qué conjuntivamente general? Yo voy a tener prohibido estacionar de nueve a diez de la mañana hoy y mañana no. No, todos los días de nueve a diez de la mañana se prohíbe estacionar. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo en que se aplica esa prohibición es una norma conjuntivamente general. Juli, decime si queda un poco más claro pero si no, no hay problema vuelvo a repetir con el ejemplo pero más claro. Sí, esta parte me quedó claro y lo que te quería preguntar, por ejemplo, yo anoté el que decía como particular cierre la puerta hoy a las nueve. ¿Cómo sería algo como más jurídico de una ocasión particular? Particular en términos jurídicos el libro no lo da pero estoy pensando en algún ejemplo legal en algún ejemplo de la ley porque estaba pensando en el ejemplo de prohibir de la prohibición de la cuarentena nos prohibieron salir pero esa es conjuntivamente general porque nos prohibieron salir todos los días y a todos y a todos claro entonces si podemos decir si el decreto del presidente era cuarentena por un día prohibido salir el día lunes particular en el ejemplo puede ser particular pero se les va a hacer lío chicos el ejemplo del blanqueo las leyes que te permiten blanquear fondos te dan un plazo en el tiempo vos podés hacerlo del 10 de marzo al 10 de abril ese plazo es particular porque después de ese plazo yo no voy a poder hacer más nada pero Juli el libro no establece un ejemplo porque por lo general las leyes en términos del espacio y del tiempo es conjuntivamente general o disyuntivamente ahora el ejemplo del cartelito en el buen pastor que me prohíbe pisar el pasto podemos decir que en términos de la temporalidad es conjuntivamente general me prohíbe pisar el pasto todos los días pero en términos del espacio es particular ¿a dónde me está prohibiendo pisar el pasto? en el cuadradito del buen pastor no en todas las plazas de la municipalidad ¿queda claro? Juli no, ¿quién preguntó esto? Sí, yo te pregunté pero muchas gracias porque ahora sí entendi Perfecto Chicos, ¿queda claro? ¿seguro? ¿no hay dudas con respecto a la ocasión? Bien Bueno vamos bien creo que rápido no voy pero está siendo claro ¿les está sirviendo la clase, chicos? Sí, reútil ¿sí? Sí Bien Bueno, perfecto lo que vamos a hacer ahora es una pausa de unos 5 o 10 minutos para que nos despejemos todos así ustedes me pueden seguir porque lo que viene es Kelsen y Kelsen es complejo y para descansar yo también así que hacemos una pausa de unos 5 o 10 minutos más o menos y volvemos no vamos a cortar la llamada esta directamente bloqueamos pantalla y micrófono y en 10 minutos aproximadamente continuamos con Kelsen Mami me voy a separar el agua ¿sí? gracias 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 chicos bueno continuamos bien ahí les acabé de mandar por el chat esta videollamada el link ustedes van a poder acceder a el google drive donde está cargado el pdf que estamos viendo y el powerpoint en pdf así que ahí lo tienen tengo que autorizarlos así que a medida que vayan entrando les voy a ir dando la autorización para que puedan acceder a la archiva bien antes bueno de avanzar chicos ¿ustedes estuvieron teniendo clases con su profe o con que profe o con que profe quieran? no yo tengo perdón no está bien de nada ni videos explicativos con que profe yo tengo con crowd y tampoco sí yo también tengo con crowd y nada igual no tengo por ejemplo yo no tengo clase de ninguna materia sí sí es la situación esta del coronavirus vañera lo que dije ayer cuando dimos problemas del conocimiento hay algunos profes más responsables que otros que igual forma ustedes al profe lo van a ver en el final porque no tienen posibilidad de promo en este semestre en realidad de forma virtual así que bueno esperemos estar siendo de ayuda para que al menos estén orientados o ubicados en algunos temas lo que ahora vamos a terminar de ver es Kelsen la crítica que le hacen a Kelsen la vamos a ver el lunes porque posiblemente no lleguemos hoy a verla y el lunes vamos a ver la primera parte de la bolilla 3 o una parte de la bolilla 3 no vamos a llegar a ver toda la bolilla 3 el lunes te los digo para que no se confíen para que nos viendan el martes no se confíen de ah bueno total el lunes vemos toda la bolilla 3 no, seguramente por cuestión de tiempo y demás no vamos a llegar a ver completa vamos a tratar de ver todo lo mejor bueno entonces continuamos bueno ahí estoy leyendo el chat son varios los que no han dado clase que no tuvieron nunca clase en introducción al derecho e introducción al derecho y privado 1 son las dos materias más importantes del primer año así que ustedes que recién entran en la carrera pónganle más énfasis o pilas obvio que todas las materias no tenemos nada que hacer más que estar encerrados en nuestras casas pero introducción al derecho para después poder seguir cursando el segundo semestre y también después privado 1 porque privado tenemos 8 privados a lo largo de la carrera por eso está bueno ir probándolo para no retrasarse o no atrasarse en la carrera bien continuamos entonces vuelvo a repetir chicos ahí dije que tenés el micrófono abierto perdón chicos acá ustedes del powerpoint tienen ahí abajo mi número de teléfono está debajo de mi nombre cualquier duda que tengan vuelvo a repetir me mandan no hay ningún problema manden un audio o un texto pero con la captura de pantalla o foto de la página en la cual tengan la duda que no les deje o no les continúe seguir leyendo porque si voy a tener 80 dudas para responder no voy a llegar no voy a poder así que aquellas dudas troncales que tengan me mandan ningún problema siempre y cuando no sea cuando estén rindiendo el parcial voy a contestar todo lo que pueda antes pero durante mientras estén haciendo el parcial no al parcial lo tienen que resolver ustedes y yo puedo decirles algo que después el profe lo considera mal y después va a ser mi culpa entonces por eso mismo no voy a responder cuando estén haciendo el parcial lo vuelvo a repetir por las dudas si hubo gente nueva que se le dio bien entonces dijimos que retomamos dijimos que Nino el autor que estamos estudiando en la introducción al derecho trata o menciona dos autores principales Nino menciona a Von Reich que es todo lo que ya vimos la primera hora de esta clase las primeras dos horas y ahora lo que hace Nino es analizar como Kelsen considera las normas jurídicas o mejor dicho que considera normas jurídicas Kelsen por eso ahora vamos a ver lo que Hans Kelsen considera normas jurídicas paréntesis tienen suerte de que les haya tocado introducción al derecho con Nino la otra cátedra que trabaja Martínez Paz Martínez Paz es no más complicado pero Nino es mucho más puntual y es mucho más útil a los efectos de la carrera porque es positivista Argentina como país positivista les va a servir mucho más Nino que Martínez Paz después Martínez Paz lo ven en la carrera en otras materias es muy minuciosamente pero tienen la suerte de que les haya tocado Nino es mucho más llevadero y más puntual con los conceptos Martínez Paz es mucho más amplio y le haga mucho no quiero decir que sea malo el libro está bueno pero es más complejo bien, esperen que me ubique en el TED está acá ahí estamos bien, como dije vamos a ver entonces lo que Hans Kelsen considera para analizar Hans Kelsen tenemos que tener una diferencia bien clara que no la pueden confundir las normas jurídicas como juicios del deber ser y hay que diferenciar los juicios del ser de los del deber ser los juicios del ser son enunciados descriptivos susceptibles de verdad o falsedad bien que mandaron como mensaje a ver Cintia ahí dije el tema del drive ya después más tarde les voy a ir aprobando la solicitud para que puedan acceder bien lo preguntaban por chat por eso lo contesté entonces los juicios del ser son las descripciones al principio de la clase dijimos que los enunciados descriptivos son los únicos susceptibles de verificar su verdad o falsedad si yo digo afuera está lloviendo qué es eso, es un juicio del ser estoy describiendo cómo es algo ese juicio del ser que es afuera está lloviendo puede ser verificado si es verdadero o falso abro la ventana, no llueve, es falso llueve, es falso, es verdadero bien los juicios del deber ser son directivos y de estos no se puede predicar la verdad o falsedad un juicio del deber ser guille anda a cerrar la puerta estoy dando una orden estoy diciendo lo que se debe hacer no lo que es si yo le digo guille anda a cerrar la puerta estoy dando una orden, una directiva puede predicarse de eso la verdad o falsedad no, simplemente es una orden ahora si yo digo la puerta está abierta estoy describiendo algo de eso si puedo predicar su verdad o falsedad entonces, vuelvo si yo digo la puerta está abierta es un juicio del ser estoy describiendo lo que es si yo digo guille anda a cerrar la puerta es un juicio del deber ser ¿sí? porque estoy dando una orden de lo que se debe hacer guille puede o no cumplir con esa orden ¿bien? entonces, tengamos bien en claro esto vamos con un ejemplo más más técnico, más legal volvemos al ejemplo del código penal el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión es una norma que prohíbe matar ¿sí? esa norma, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión es un juicio del deber ser me está diciendo que no debo matar ahora, ¿qué pasa en la realidad? ¿hay homicidios? ¿existen asesinatos? sí ¿se entiende? entonces, si yo leo una noticia de Clarín en donde me dice que hay tantos homicidios por año me está describiendo la cantidad de homicidios que hay es un juicio del ser me está explicando, contando la realidad si yo leo el código penal en donde me dice que el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión es un juicio del deber ser me está estableciendo lo que debo o no debo hacer en la realidad puede o no darse porque puede que no mate o puedo matar y se me aplica a prisión ¿bien? se devolvió el pilar ¿vamos bien chicos? sí 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 bueno, tienen que tener muy bien distinguido esto juicio del ser, juicio del deber ser ¿sí? lo que acá nos dice Kelsen se niega a ver detrás de los juicios del deber ser que llama normas una voluntad real en sentido psicológico ¿sí? a ver ¿se acuerdan que en parte Von Rye decía de que vuelvo Von Rye lo que vimos en la primera hora de la clase? nos decía que para que una norma sea prescriptiva ¿qué tenía que tener? una autoridad que la emane una autoridad que la diste congreso de la nación y ¿qué es lo que tuvo el congreso de la nación al momento de dictarla? la voluntad de sancionar el homicidio por ejemplo ¿sí? hay una voluntad ¿qué es lo que nos dice Kelsen? en los juicios del deber ser no es que no interesa la voluntad ¿sí? este concepto de voluntad Kelsen lo denomina validez ¿sí? sustituye el concepto de voluntad por el de validez ¿sí? según Kelsen la validez es la existencia específica de la norma y constituye su fuerza obligatoria que una norma tenga validez implica que esa norma va a tener una fuerza obligatoria va a ser obligatoria ya sea que me obligue a hacer algo o me obligue a no hacer algo ¿sí? las normas son juicios del deber ser ya lo dijimos y las órdenes son la expresión de la mera intención subjetiva de quien la formula acá el autor Nino lo que hace es distinguir un poco las normas son juicios del deber ser el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión si yo leo eso es una norma del juicio es una norma por ende un juicio del deber ser ¿sí? la orden ¿cuál es? no matar ¿sí? es la mera intención subjetiva de quien la formula la orden va a ser no matar ¿sí? ya vamos a ir puntualmente a esto y ahora el siguiente título que trata Nino es la estructura de las normas jurídicas según Kelsen vamos a tener que las normas las leyes que nosotros leamos en cualquier código o lo que sea constituyen técnicas de motivación social ¿por qué? ¿qué es lo que es esto? técnicas de motivación social ¿cuál es la finalidad de las leyes? es inducir a que las personas hagan o no tal o cual cosa ¿sí? el código penal cuando penaliza el homicidio ¿qué está tratando de hacer? de que las personas no nos matemos entre nosotros ¿sí? entonces las normas jurídicas según Kelsen constituyen una técnica de motivación social ¿por qué? porque la norma induce a los individuos o a los sujetos a realizar o no una determinada conducta ¿sí? por ende las normas son instrumentos que se utilizan para que el hombre actúe de una o de otra forma ¿queda claro esto chicos? avanza entonces dijimos que las normas son técnicas de motivación social podemos tenemos técnicas de motivación directa e indirecta ¿sí? se caracteriza la técnica de motivación directa porque las normas indican directamente la conducta deseable y se pretende motivar a la gente solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma la motivación indirecta se pretende motivar a la gente ¿sí? no estableciendo la conducta sino estableciendo una sanción ¿sí? a ver si yo digo prohibido pisar el césped leemos eso en el cártel en una plaza o en una parte del parque Sarmiento prohibido pisar el césped es una motivación directa porque directamente me está diciendo lo que está prohibido ¿está claro? ahora si yo digo el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión ¿es directa? no, podemos decir que es indirecta ¿qué es lo que me prohíbe matar? pero ¿puedo matar yo? a ver, voy a aclarar este concepto pómenlo con pinzas el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión en realidad no me está prohibiendo matar en ningún momento dice prohibido matar sino que si yo mato se aplica una sanción entonces ¿qué motivación está empleando esta norma? una motivación indirecta vos haces lo que quieras pero si haces o cometes determinada acción tenés determinada consecuencia si matas la consecuencia va a ser la prisión ir preso entonces, vuelvo las normas son técnicas de motivación social puede aplicarse o utilizarse una técnica de motivación directa que cuando la norma directamente expresa que es lo que es la conducta deseable prohibido pisar el pasto ¿qué se está deseando? que no se pise el pasto la misma norma me lo está diciendo prohibido fumar en cambio la técnica de motivación indirecta en el enunciado de la norma cuando yo la lea no me va a estar diciendo prohibido matar me va a establecer una conducta y si yo cometo esa acción se aplica una determinada sanción o una determinada consecuencia quiero que me digan si esto quedó claro para poder avanzar sí, sí sí, sí sí, sí la técnica de motivación indirecta dijimos entonces que cuando una norma utiliza una técnica de motivación indirecta al ejemplo del código penal existe una sanción que es la sanción jurídica según Kelsen es un acto coercitivo a través del cual una autoridad competente me priva o me quita un bien jurídico protegido y esto ya hablé la primera hora de esto ya dijimos algo dijimos el que matar al otro tendrá de 8 a 25 años de prisión si yo cometo el asesinato ¿cuál es la sanción? la prisión ese acto coercitivo que la autoridad competente va a aplicar el juez va a ordenar a que la policía me detenga y me van a llevar preso ¿qué me están afectando? la libertad entonces la libertad como bien jurídico protegido recordemos bien jurídico protegido son estos bienes libertad, vida, propiedad privada, etc. que la ley los protege nadie puede afectar mi libertad ¿sí? ahora si un juez determina mi prisión porque maté a alguien se va a estar afectando mi libertad y mi libertad es un bien jurídico protegido por eso entonces es que Kelsen dice la sanción jurídica es un acto coercitivo coercitivo porque se da mediante las fuerzas que es ejercida por un individuo autorizado el efecto y como consecuencia de una conducta yo mato la consecuencia es la prisión la prisión va a estar afectando mi bien jurídico protegido que es la libertad ¿sí? ¿quién va a estar prohibiéndome o limitándome de circular libremente? un juez una autoridad un sujeto autorizado competente para violar mi derecho a la libertad que no lo va a estar violando sino que va a estar aplicando una sentencia ¿quedó claro chicos? sí, quedó claro bien entonces sanción jurídica acto coercitivo el acto coercitivo a través de este acto coercitivo se va a estar privando de un bien jurídico protegido a un individuo la libertad por ejemplo otro ejemplo choco a alguien ¿qué hace la policía? me secuestra mi vehículo se lo lleva se lo lleva a la comisaria el vehículo lo secuestran ¿de qué bien jurídico me están privando? la propiedad privada no voy a poder disponer de mi vehículo hasta que el juez fiscal o lo que sea necesario me lo vuelva a dar bajo mi custodia mi poder bien según Kelsen una norma jurídica es la que prescribe una sanción jurídica establece una sanción jurídica lo tienen ahí Juli tenés el audio activado lo tienen ahí ay perdón lo tienen ahí en un cuadro ¿sí? remarcado ¿por qué? según Kelsen la norma jurídica o para que algo sea una norma jurídica tiene que establecer una sanción grábanse eso y tenganlo muy presente porque es una de las críticas que se le va a hacer a Kelsen para Kelsen para hablar de norma jurídica es necesario que esa norma ese precepto normativo o mejor dicho esa norma tiene que contener una sanción jurídica ejemplo del código penal que acabamos de mencionar bien y acá vamos a tener la clasificación que Kelsen hace con respecto a las normas ¿sí? vamos a tener categóricas e hipotéticas ¿sí? un ejemplo de las categóricas es el que da el libro dice deben ser 8 años de cárcel para Juan Pérez las normas jurídicas categóricas son principalmente la sentencia judicial y las hipotéticas si alguien mata debe ser castigado con prisión de 8 o 25 años de prisión bien entonces si yo leo síganme si yo leo el artículo del código penal que me dice el que matare a otro tendrá de 8 o 25 años de prisión ¿es una norma jurídica? sí hipotética ¿por qué? porque es general y abstracta porque para que se aplique es necesario que se dé una condición ¿qué cuál es? matar a alguien ¿sí? ahora si yo maté a alguien y el juez a través de una sentencia me condenó a 8 años de prisión esa sentencia que determinó el juez es una norma categórica porque se me aplica a mí particularmente los 8 años de prisión que una norma hipotética establecía ¿bien? luego vamos a tener generales y particulares sobre las generales que el CEN no es muy claro ya vamos a ir a eso ¿sí? luego vamos a tener las particulares que son las sentencias judiciales este que aplican las leyes generales ¿sí? volvemos a lo mismo yo tengo una ley general que me prohíbe matar o que me dice que si yo mato tengo determinada consecuencia esa es la ley general abstracta que la tenemos en el Código Penal ahora cuando el juez comienza o llega frente al juez un caso judicial aplica esa ley general al caso completo ¿bien? supongamos que Juan Pablo chocó a Lourdes ¿sí? le ocasionó un daño entonces Lourdes ¿qué va a ir? va a ir frente a un juez para que lo sentencia a Juan Pablo que le pague los daños que le ocasionó ¿sí? en el Código Civil y Comercial de la Nación establece el deber de no causar daño ese artículo del Código Civil es una ley general ¿bien? ahora cuando el juez toma conocimiento de este accidente y de los daños que Juan Pablo le ocasionó a Lourdes y dicta una sentencia y le ordena a Juan Pablo para agarre los daños a Lourdes esa sentencia es particular ¿bien? aplico ley general y abstracta a un caso particular ¿queda claro chicos? ¿queda claro chicos? si, si ¿qué nos dice el libro? parece llamar generales a las normas que Von Reich denomina eminentemente generales o sea normas que se refieren a clases de sujetos y a clases de ocasiones indeterminadas las generales es lo que acabo de decir ¿sí? el no matar está dirigido a todos nosotros ¿sí? a un grupo general de gente a quien habita el suelo argentino ¿bien? ahí ustedes tienen en ver página 83 del libro para completar eso quiero ver que era un ejemplo bien vean la página 83 eh 83 del libro ¿sí? para completar sobre todo párrafo eh uno, dos, tres, cuatro, cinco el párrafo quinto, sexto de la página 83 leanla desde el libro para completar esta diapositiva la leen si tienen dudas y complicaciones me dicen ¿sí? pero más vale avanzar sobre lo importante que continúa bien otra clasificación que se quesen vamos a tener las normas jurídicas primarias y las normas jurídicas secundarias ¿sí? las primarias son las que prescriben en ciertas condiciones o no la privación a un sujeto de sus bienes por medio de la fuerza ¿sí? y las secundarias son meros derivados lógicos de las normas primarias ¿sí? el sentido de las secundarias es explicar el derecho ¿sí? entonces si yo digo leo el artículo leo el código penal que me dice eh el que cometí ese hurto tendrá de tanto a tantos años de prisión ¿sí? eso que estoy leyendo en el código penal es una norma jurídica primaria me está prescribiendo y me está diciendo me está dando una orden de que si yo cometo hurto si robo si hurto si yo cometo hurto se me va a aplicar una determinada sanción ahora eh si yo les digo a ustedes el artículo 80 del código penal dice que no se debe hurtar lo que acabo de decir es una norma jurídica secundaria ¿sí? ¿por qué? porque estoy estableciendo lo que prohíbe hacer el artículo ¿sí? entonces ahí ustedes tienen en el cuadrito el ejemplo norma primaria si alguien mata debe aplicarse de prisión norma secundaria la deducción lógica es se debe no matar vuelvo a un ejemplo que dije anteriormente el código penal nos dice el que matara a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión en ese enunciado ¿está la palabra prohibido matar? no el código en ningún momento nos prohíbe matar ¿sí? a mí la ley no me está prohibiendo matar ¿sí? ¿qué me está diciendo? que si yo mato se me aplica una sanción entonces el enunciado que yo leo en el código penal el que matara a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión es la norma primaria ¿bien? ahora cuando yo a ustedes les estoy explicando y les estoy diciendo no se debe matar está prohibido matar porque el código penal me establece una sanción lo que estoy diciendo es una norma jurídica secundaria ¿sí? el que matara a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión norma primaria no se debe matar norma secundaria de la norma primaria yo deduzco lógicamente lo que se está permitiendo o lo que se está prohibiendo por eso la deducción lógica es la norma jurídica secundaria el que matara a otro etcétera etcétera norma primaria ¿qué me lleva a deducir lógicamente el código penal en ese artículo? bueno que no se debe matar el no deber matar norma secundaria ¿sí? si quedan dudas me dicen ¿bien? bien el caso de las normas que no disponen sanción ustedes como vamos viendo que el SEM todo lo reduce a la existencia de una sanción ¿sí? para que una norma jurídica sea tal tiene que tener una sanción tiene que tener una consecuencia jurídica ¿sí? pero ¿qué sucede? hay un montón de ejemplos en nuestro derecho en nuestras leyes ¿sí? que no necesariamente disponen sanción ¿cuáles son los ejemplos? la constitución nacional la constitución nacional la constitución nacional reconoce derechos y garantías por ejemplo el artículo 14 bis de la constitución nacional me establece una serie de derechos y garantías que tendrán los trabajadores derecho a un aguinaldo derecho a un salario justo derecho a vacaciones pagas a indemnizaciones a jornadas dignas o condiciones dignas de trabajo etc. ¿sí? ¿me está estableciendo una sanción? no, me está reconociendo un derecho ¿sí? cuando yo leo el Código Civil y Comercial de la Nación también pasa lo mismo muchas veces cuando me dice para celebrar el matrimonio se tiene que cumplir tal o cual requisito ¿hay una sanción? ¿hay? no, me está estableciendo los requisitos para celebrar un acto en este caso el matrimonio ahí en el texto y en el libro de Nino ustedes inclusive paréntesis chicos dice Código Civil en realidad es porque el libro es viejo pero en el 2015 se modificó el Código Civil y hoy tenemos el Código Civil y Comercial nada más que deje Código Civil pero hoy se llama Código Civil y Comercial ¿sí? antes porque el Código Civil y el Comercial estaban separados hoy es de uno solo nada más que el libro obvio quedó desactualizado vuelvo a repetir entonces vuelvo para atrás ¿sí? hasta el momento de lo que venimos viendo de Kelsen ¿qué deducción podemos sacar? que Kelsen reduce todo a la sanción ¿sí? que reduce todo que si una norma jurídica para que sea tal tiene que tener una sanción ¿pero qué nos tenemos que preguntar? todas las leyes todos los artículos de nuestras leyes ¿establecen una sanción? no si nosotros vamos al Código Civil y Comercial de la Nación y leemos la parte de derecho de familia en donde nos regula el matrimonio y nos dice el matrimonio deberá celebrarse frente a un funcionario del registro civil y con la concurrencia de dos testigos todo esto que acabo de decir ¿hay alguna sanción? no le está estableciendo requisitos para celebrar el matrimonio ¿bien? según Kelsen todos estos denunciados no son normas sino partes de normas ¿bien? entonces el ejemplo del Código Civil de la Constitución Nacional para Kelsen no serían normas propiamente dichas sino partes de normas ¿sí? por ende para Kelsen un sistema jurídico estaría integrado solo por tantas normas como sanciones se prevean es decir para Kelsen en un punto de vista muy extremista Kelsen nos va a decir en un sistema jurídico va a haber tanto normas como sanciones se prevean ¿sí? ¿está claro esto? ¿chicos? sí, sí ¿cómo es para Kelsen? ¿son parte de las normas que le dan beneficios a nosotros? bien Juan Pablo para Kelsen ¿sí? un sistema jurídico va a estar integrado por tantas normas como sanciones haya dentro de ese sistema jurídico si Kelsen lee el artículo del Código Civil en donde establecen los requisitos del matrimonio Kelsen va a decir que ese artículo del Código Civil no es una norma jurídica es una parte de normas genuinas en una parte del sistema jurídico pero no precisamente una norma jurídica ¿sí? ahora si Kelsen lee el artículo del Código Federal que me dice el que matar a otro tiene 8 o 25 años de prisión ese artículo para Kelsen sí es una norma jurídica ¿por qué? porque prevé una sanción que es la prisión ¿está claro ahí Juan Pablo? sí, sí muchísimas gracias bien y algo que aclaró vuelvo un poquito atrás al segundo cuadro de la diapositiva este de acá en el caso en el ejemplo del Código Civil que me regula el matrimonio ¿sí? que me dice el matrimonio se tiene que celebrar frente a un funcionario del registro civil y con la concurrencia de dos testigos ¿bien? me establece requisitos ¿hay una sanción ahí? no ahora la única consecuencia va a ser que si yo no celebro el matrimonio cumpliendo con esos requisitos mi matrimonio puede ser declarado nulo ¿sí? ¿vamos bien? puede ser declarado nulo entonces por eso es que si bien no hay una sanción en la misma norma pero ese matrimonio puede ser declarado nulo si no cumplo con los requisitos ¿bien? y présten y préstenme la atención chicos esa nulidad de un matrimonio que no fue celebrado conforme a lo que la ley dice podría ser considerado por otros autores por otros autores no necesariamente porque dicen podría ser considerado esa nulidad como una sanción ¿está claro esto? sí 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 no es una sanción en sí misma porque el artículo del código civil no establece la nulidad ahí mismo ¿sí? pero esa nulidad del matrimonio por no respetar los requisitos podría ser considerado como una sanción sanción pero para otros autores no que dicen están anotando y siguiendo la clase no anoten ni escriban más ¿sí? bien siguiente título norma jurídica y proposición normativa acabamos de ver lo que es la norma jurídica ahora vamos a ver lo que es la proposición normativa ¿sí? la proposición normativa constituye un enunciado que describe una o varias normas jurídicas ¿sí? vamos a tener que la ciencia del derecho esté integrada por un conjunto de proposiciones normativas no por normas jurídicas a ver vamos con un ejemplo chicos préstenmen atención ustedes ustedes en el segundo semestre van a cursar constitucional muchos de ustedes van a tener el libro de Hernández Hernández es un catedrático de nuestra facultad un constitucionalista que tiene un libro escrito ¿sí? sobre el derecho constitucional si yo les digo chicos lean el artículo 14 de la constitución nacional el artículo 14 bis de la constitución nacional en donde me dice que los trabajadores tendrán de tal o cual año de prisión perdón tales o cuales derechos o garantías ¿sí? ese artículo ese texto que van a estar leyendo como artículo 14 bis en la constitución es una norma ¿sí? para que dicen no sería una norma pública pero vamos en términos generales es una norma ¿sí? ahora cuando yo voy a las páginas del libro de Hernández que me explica lo que dice ese artículo 14 bis eso que estoy leyendo del libro de Hernández es una proposición normativa porque me está describiendo lo que la ley dice ¿sí? ¿quedó claro chicos? sí más o menos ahí vuelvo a repetir algo de esto ustedes ya vieron en el IECA ¿sí? y habilítense los micrófonos los que se acuerden por favor para interactuar un poco más lenguaje objeto y metalenguaje ¿se acuerdan de este concepto? sí que había diferentes niveles dependiendo como la complejidad cuando hablabas de una norma si yo les digo artículo 14b de la constitución nacional ¿qué tipo de es lenguaje objeto o metalenguaje? metalenguaje objeto objeto es lenguaje objeto ahora si yo les digo lean el párrafo quinto del libro de hernández ese párrafo quinto ¿qué es lo que es? un párrafo metalenguaje el párrafo o el libro de hernández me va a estar explicando lo que el artículo 14b dice por ende lo que hernández está diciendo es describiendo lo que la ley dice lenguaje objeto metalenguaje de primer millón hagamos una comparación síganme ¿sí? el lenguaje objeto es lo que sería la norma jurídica norma jurídica acá en la pantalla ¿sí? el metalenguaje de primer nivel es lo que sería proposición normativa ¿sí? voy más fácil la proposición normativa es el enunciado que me describe lo que la ley dice ¿sí? si yo les digo el que Juli creo que había preguntado que no había entendido esto si, si yo les digo el que matare a otro tendrá de 8 o 25 años de prisión ¿qué es eso? código penal norma jurídica ahora yo Marcelo Dizarri les digo el artículo 80 del código penal establece prisión para quien mata esta frase que acabo de enunciar ¿qué es lo que es? una proposición normativa porque yo lo que estoy haciendo es explicar explicar lo que la ley dice lo que la norma jurídica dice ¿quedó más claro ahí Juli? claro claro es como una explicación algo así la proposición normativa describe lo que la norma jurídica dice esto tendría que tener un pizarrón para explicarlo sería mucho más fácil la proposición por ejemplo algo así como si en un cartel dijera no pisar el pasto y alguien dice el cartel dice que no hay que pisar el pasto perfecto cuando el cartel mismo que dice no pisar el pasto es la norma jurídica ¿sí? el que dice el cartel está diciendo tal cosa es la esa frase es la proposición normativa ahí me entendiste bien Juli sí sí gracias bien las normas secundarias también serían entonces como metalinguaje ¿no? como una proposición puede ser sí bien sí sí chicos aclaro la comparación que acabé de hacer con lenguaje objeto mente lenguaje Kelsen ni lo nombra así que ustedes olvídenselo es para que lo entiendan y para que lo relacionen con lo que acabaron de ver de Lieka pero en el parcial no va no lo nombre porque Kelsen ni hace referencia a los niveles de lenguaje ¿sí? era para que ustedes lo relacionen porque en el libro de Lieka había ejemplos contra el sector era para que hagan una relación lenguaje objeto norma jurídica meta lenguaje primer nivel post proposición normativa pero si no si se le hace dio bórrense ese ejemplo ¿bien? en resumen la norma jurídica no pisar prohibido pisar el césped ¿bien? norma jurídica lo leo en el cartel proposición normativa ¿sí? yo les digo a ustedes el cartel dice que no se puede pisar el césped esto que acabo de decir es la proposición normativa porque estoy describiendo lo que la ley dice lo que el cartel dice ¿sí? ¿qué sucede? lo que yo dije es una descripción ¿qué habíamos dicho de las descripciones? ¿son susceptibles de ser verdaderas o falsas? bueno ahí sí lo estaba sintiendo con la cabeza así que lo tomo como respuesta entonces las proposiciones normativas son susceptibles de ser verdaderas o falsas ¿por qué? porque describe lo que la norma o la ley dice ¿bien? quiero que por favor me digan si hay dudas o no y si quedó claro para avanzar re claro por lo menos para bien perfecto entonces continuamos continuamos y terminamos ¿por qué? bien eh a ver hasta acá entonces estamos acá el autor Nino hace una referencia de una especie de conclusión con respecto a Kelsen ¿sí? eh la crítica de Kelsen la vamos a ver la crítica a Kelsen la vamos a ver en luz ¿bien? ¿qué nos dice Nino? con respecto a todo lo que recién dijimos de Kelsen nosotros lo que acabamos de ver es lo que entiende Kelsen como norma jurídica ahora vamos a ver qué nos dice Nino ¿sí? Nino dice Kelsen remarca esta distinción pero a pesar perdón esta distinción entre norma jurídica y proposición normativa Kelsen remarca la distinción entre norma jurídica y proposición normativa norma jurídica la ley escrita tal cual la leo en el código penal proposición normativa eh el libro el autor que me está explicando qué es lo que dice el código ¿sí? entonces para que entiendan esto tienen que tener en claro qué es lo que es una norma jurídica y una proposición normativa doy por hecho de que está entendido si tienen duda me contan ¿sí? ¿qué nos dice Kelsen? sostiene que las proposiciones normativas igual que las normas jurídicas son juicios del deber ser aunque puramente descriptivos ¿sí? esto sostiene Kelsen es una de las cosas que se le va a criticar ¿qué nos dice Kelsen? nos dice tanto la norma jurídica es decir ese enunciado que posee una sanción el que matara a otro el que matara a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión como la proposición normativa es decir lo que yo explique que dice el código penal son dos cuestiones las ambas son juicios del deber ser ¿sí? son juicios del deber ser tienen algo les hace algo ruido o no con respecto a esto con todo lo que vimos qué es lo que era el juicio del ser qué es lo que era el juicio del deber ser sí porque el juicio del ser elijo que eran descriptivos y acá está diciendo que los dos son son directivos como Agustina Juan Pablo ¿quién comentó? yo, yo dije si los deber ser son directivos bien entonces acá ojo ojo que Kelsen aclara ambos son juicios del deber ser aunque puramente descriptivo ¿sí? puramente descriptivo la posición normativa ¿pero qué sucede? el juicio del ser del deber ser perdón que me establece cómo deben ser las cosas ¿sí? lo podemos asimilar bien a una ley cuando la ley me dice que matar a otro tendrá de 8 o 25 años de prisión ¿por qué? porque me está estableciendo que no debo matar ahora si yo me pongo a describir lo que la norma dice no es un juicio del deber ser sería más bien un juicio del ser estoy describiendo lo que es en la realidad de lo cual ustedes pueden decir si es verdadero o falso ¿me siguieron chicos? sí, era lo que yo quería decir sí, era lo que vos me habías dicho está bien entonces Kelsen a pesar de esto considera normas jurídicas y proposiciones normativas ambas son juicios del deber ser lo cual para muchos autores esto es incorrecto tengan presente eso eso es lo que considera Kelsen otros autores lo criticaran ¿sí? ¿qué nos dice Nino? quizás esté provocado por el hecho de que a veces también las proposiciones normáticas se usan operadores teónticos aunque con un sentido diferente un sentido descriptivo y no prescriptivo a ver vamos con un ejemplo ¿sí? el cártel prohibido estacionar va una persona y se estaciona ahí ¿sí? porque no sabe porque no habla español está en Argentina no sabe leer el español ¿bien? voy yo y le explico al que se estacionó mire señor usted no puede estacionarse acá porque está prohibido ¿bien? ese cártel es un juicio del deber ser porque es una norma jurídica lo que yo le comuniqué o le informé al conductor ¿sí? si bien tiene características similares porque le estoy diciendo lo que está prohibido que es estacionarse ahí ¿sí? pero las funciones descriptivas porque lo que estoy haciendo es describir lo que el cártel dice ¿sí? por eso Nino nos dice de alguna u otra forma que lo que Kelsen sostiene de que tanto la norma jurídica como la proposición normativa son juicios del deber ser es incorrecto o podría decirse que está errado quedó claro chicos o se hace lío porque acá la conclusión que da Nino es un poco confusa si no entendimos bien los conceptos que dimos previos quedó clarísimo bien ¿qué nos continúa diciendo? pero sin embargo la posición de Kelsen no se justifica pues según su propia teoría la distinción entre juicios del deber ser y juicios de ser no depende de las palabras que se usen sino de la fuerza prescriptiva o descriptiva del oración juntamente lo que dice Nino acá Kelsen se 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 enrieda con lo que él mismo dice ¿sí? porque Kelsen dice el juicio del deber ser y el juicio del ser no depende del tipo de palabra que yo use sino de la función prescriptiva o descriptiva juicio del ser función descriptiva juicio del deber ser función prescriptiva o directiva ¿sí? vamos al ejemplo del conductor que se estaciona mal el cartel es un juicio del deber ser porque está prescribiendo prohibiendo dando la dirección de no estacionar ahí mientras que lo que yo le expliqué al conductor que no sabía hablar español por ende no supo leer el cartel le estoy es un juicio del ser porque estoy describiendo lo que el cartel dice ¿sí? lo que acabo de decir es la conclusión que se hace ¿sí? contrariando lo que Kelsen postre porque Kelsen considera lo que ya dijimos muchas veces pero lo que hace Nino es decir Kelsen está confundiendo los tantos ¿sí? ¿queda claro o se hace lío? hace falta volver a repetir es confuso porque son conceptos que tenemos que tener muy arraigados del juicio del ser del deber ser que vimos al principio de la clase ¿puedes repetir lo último por favor? ¿qué es lo que dice Nino sobre lo que dice Kelsen? bien ¿qué dice lo que Nino sobre lo que dice Kelsen? es una trabalengua es que es medio un trabalengua sí, obviamente ¿quién estaba preguntando? no le veo un pantaso yo, Sandra 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 bien vamos desde el principio présteme la atención ¿alguien tiene micrófonos abiertos? ¿se escuchan perros? lo que no el juicio del ser vuelvo al principio de lo que dice Kelsen Sandra vamos a lo que dice Kelsen el juicio del ser ¿sí? describe situaciones este es el juicio del ser me describe situaciones el juicio del deber ser prescribe da órdenes ¿sí? hasta ahí vamos bien ¿qué nos dice Kelsen? ¿sí? que tanto las normas jurídicas como las proposiciones normativas son juicios del deber ser ¿me sabés Sandra? hasta ahí sí vamos bien vamos bien eso dice Kelsen ¿bien? ¿qué dice Nino? que es el último cuadrito ahí que dice pero ¿qué dice Nino? Nino le dice Kelsen usted señor Kelsen ¿sí? me dijo que el juicio del ser y el juicio del deber ser no importa el tipo de palabras que uso sino la finalidad con que empleo el lenguaje ¿sí? entonces señor Kelsen usted no me puede venir a decir ahora que la norma jurídica y la proposición normativa ambas son juicios del deber ser ¿por qué? porque la norma jurídica es un juicio del deber ser pero la proposición normativa que es una explicación de esa norma es un juicio del ser porque me está describiendo lo que la norma dice no me está ordenando nada ¿bien? el juicio del ser Marcelo Marcelo perdón Ville un segundo ahí voy con vos Ville Sandra quedó ¿se entendió ahí? sí sí voy entendiendo gracias ahí volvemos a repetir si es necesario Guille, sí Guille, ¿tenías algo para preguntar? no se escucha tu audio ¿se cortó Guille? ¿se cortó Guille? no se escucha lo que hola ahí sí se está escuchando no no diciendo si el deber ser lo que le dice Nino que uno tiene sanción y el otro no perdón no, no se escucho Guille se corta ¿Marcelo? sí Sophie se corta déjame que te lo escriba me confundo un poco es que o sea el primero el principio diferencia la norma jurídica de la proposición normativa y ahora está poniéndolo en igualdad de que son los dos juicios de debe ser y que son descriptivos y anteriormente dice que uno es descriptivo el otro es prescriptivo sí, ¿qué dicen las diferencias? por eso mismo Sophie ahí voy con vos y Guille manda la pregunta escrita ¿qué dicen diferencia lo que es la norma jurídica y la proposición normativa? no dice que es lo mismo lo que dice es que ambas son un juicio del deber ser y ahí es cuando Nino dice Kelsen está errado ¿se entiende Sophie? ah perfecto perfecto sí ahí lo estoy haciendo como no tenemos pizarro un cuadro en papel ¿sí? para que me entiendan mejor lo que estoy diciendo Marcelo tengo una pregunta hola Santiago sí Santi ¿por qué Kelsen dice que es un juicio del deber ser? o sea ¿con qué fundamento lo dice? sí porque muchas veces en este en este uso del lenguaje puedo estar utilizando la palabra obligar prohibir o permitir en el ejemplo en el del conductor del auto que yo le digo acá está prohibido manejar perdón estacionar ¿sí? usé la palabra prohibido ¿bien? entonces para Kelsen lo que yo describí del cartel es eh si bien es una proposición normativa pero es un juicio del deber ser porque usé la palabra prohibido y es eso particularmente lo que critica Nino Nino le dice usted señor Kelsen me dijo que las palabras no tienen nada que ver por eso ahora viene a confundir las cosas ahí Santi lo vamos a aclarar mejor con el cuadro que usted va haciendo escrito ¿sí? dale genial gracias aguantame un segundo que lo escribo acá y se los muestro eh Guille mandaste la duda o ahí se te escucha mejor para preguntar lo que querías preguntar hola hola ¿se escucha? si no que digo que no se corta del no deber ser que para mí lo tomaría es que bueno si se corta si hay Ahora tenemos a uno que les muestro el cuadro. ¿Qué es lo que les muestro el cuadro? ¿Qué es lo que les muestro el cuadro cuando dice fuerza prescriptiva? O sea, la palabra es fuerza. ¿En dónde, Juli? En la definición, dice, no depende de las palabras que se usen, sino de la fuerza prescriptiva o directiva de la oración. El sentido de la oración, podemos decir. El sentido que tiene la oración. Si el sentido es prescribir, dar una orden o describir algo. Ah, listo, gracias. No hace referencia a fuerza coercitiva, fuerza... No, hace referencia al sentido de la oración. Ahí termino, chicos, les muestro esto, ¿sí? Restinción... Restinción... Bien, disculpen, el tema es que no, como no hay pizarro, a ver, voy a dejar de compartir pantalla, si pueden ver bien. Ahí Guille, le di tu pregunta, que lo que lo hace es diferente a una sanción. Sí, porque Kelsen sigue sosteniendo que son diferentes. Ahí vamos a aclarar, a ver, síganme, ¿sí? Yo tengo, vuelvo atrás, vuelvo todo atrás. ¿Ven bien ahí el cuadro, la hoja? Sí, se ve bien. Sí. Yo tengo el juicio del ser, cuya función es describir la realidad. Me describe si afuera llueve o no, ¿listo? Juicio del deber ser, me prescribe, me da una orden, me da una directiva, prohibido pisar el ceste, ¿sí? Punto. Ahora, avanzamos con el contenido y llegamos a ver lo siguiente. Kelsen diferencia la norma jurídica de la proposición normativa. ¿Sí? La norma jurídica es la ley, el artículo 14-b de la Constitución Nacional, el artículo del Código Penal que dice que el que mata a la otra tendrá de 8 o 25 años de prisión. La proposición normativa, ¿sí? Es la que me describe justamente lo que la norma o la ley dice, ¿sí? Pero, según Nino, ¿en qué creerá Kelsen? En lo siguiente. Kelsen dice que tanto la norma jurídica como la proposición normativa son juicios del deber ser. ¿Qué le dice Nino? Yo soy Nino, ¿sí? ¿Qué le dice Nino? ¿Cómo, señor Kelsen? ¿No me dijo usted, sí? Que el deber ser prescribe? ¿No era que las proposiciones normativas describen? ¿Me siguieron? ¿No? ¿No? Sí. ¿Todos? Sí, que una es la sanción y la otra. ¿Cómo? ¿Hay alguien que quiere preguntar? A ver, déjenme terminar la idea con lo siguiente, ¿sí? ¿Qué dice Kelsen? Ambos son juicios del deber ser. ¿Por qué dice Kelsen esto? Y acá respondo, creo que es lo que Santi pregunta. ¿Por qué Kelsen dice que ambos pueden ser juicios del deber ser? Vamos al ejemplo del conductor que se estaciona mal. ¿Sí? Yo le expliqué, usted no se puede estacionar acá. El cartel que dice, prohibido estacionar, y cuando yo al conductor le digo, acá no se puede estacionar, en ambos, en ambas tipos de frases, utilice el no se puede o el prohibido. Por eso Kelsen podría decir que la proposición normativa, cuando yo le expliqué al conductor que no se podía estacionar ahí, es un juicio del deber ser. Porque utilice una palabra propia de las prescripciones. ¿Sí? Está prohibido estacionarse acá. Más allá de que haya replicado lo que una norma dice. Yo le expliqué al conductor, está prohibido estacionarse acá. ¿Qué es lo que dice? Repetí lo que una norma dice. ¿Bien? ¿Pero qué palabra utilice? Prohibido. ¿Bien? ¿Me siguen ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí, sí. Ese pareciera ser el fundamento de Kelsen para decir que tanto la norma como la proposición son juicios del deber ser. ¿Qué le retruca a Nino? ¿Qué le dice Nino? ¿Sí? Yo soy Nino. Le digo, ¿cómo señor Kelsen? Si usted me dijo que la distinción del juicio del ser y del deber ser, ¿sí? No depende de la palabra que yo utilizo, sino del sentido de la oración. Entonces, usted señor Kelsen está errado. Eso es lo que dice Nino. Vuelvo a repetir lo que dice Nino. Vuelvo atrás. O sea que Nino hace referencia al tipo de uso que se está usando y no a la palabra en sí de prohibir o no. Exacto. Pero Kelsen también lo dice. Por eso Kelsen erra en este punto. Se confunde el solo, Kelsen. Se contradice. Ah, sí. Se autocontradice. Bien. A ver, vuelvo, vuelvo, chicos. Kelsen me dice, norma y proposición, juicio del deber ser. ¿Por qué Kelsen dice esto? Porque tanto en la norma como en muchas ocasiones, en las proposiciones, se utilizan las mismas palabras. Prohibido, por ejemplo. Cartel, prohibido estacionar. Yo le explico al conductor, acá está prohibido estacionar. Estoy utilizando el mismo lenguaje, la misma palabra, ¿sí? Entonces, para Kelsen, ambos se aplica el juicio del deber ser. ¿Qué dice Nino? Nino le dice a Kelsen. No, señor Kelsen. Usted me dijo que el juicio del ser y el deber ser no se distinguen por la palabra que yo use, sino por el sentido de la oración, por la función de la oración. Y vuelvo atrás. La norma jurídica tiene una función prescriptiva. Por ende, juicio del deber ser. La proposición normativa tiene una función descriptiva, porque describe lo que la norma dice. Por ende, juicio del ser. Esto es lo que dice Nino. Le retruca a Kelsen. Usted Kelsen se confunde. Me dijo que el juicio del ser y el deber ser no se distinguen por el uso de las palabras, sino más bien por la función que tiene el lenguaje. ¿Queda claro, chicos, ahí? ¿O se hizo libre? Mucho mejor con el cuadro. Excelente. Bien. Por eso hay cosas que son necesarias en pizarrón, pero bueno, por esta modalidad no podemos, no podemos, pero porque de hecho si pusiera uno atrás no sé si se vería bien. ¿Están seguros de que quedó mejor? Sí, muy claro, de verdad. ¿Podemos hacer un segundo más el cuadro en el final? Cuando hablo de Nino. Ahí le mando una foto en el grupo WhatsApp. Si le interesa, yo grabé la pantalla de toda la explicación última. Ah, Juli, entonces vos lo paso así a mano, paso la foto de igual forma. Hernanda pasó la foto en el grupo WhatsApp. Bárbaro, gracias. Bien. Sandra, que habías preguntado esta cuestión, ¿quedó más claro ahí? Sí, me quedó mucho más claro, gracias. Bien. ¿Qué nos queda de ver, chicos, de este capítulo 2? Nos queda de ver los autores que critican a Kelsen. Como vimos, ya un anticipo hubo, algo de qué se le critica a Kelsen. Vimos, ¿qué es lo que considera Von Rai como norma jurídica? ¿Qué es lo que considera Kelsen como norma jurídica? Lo que nos queda de ver, ¿sí? Es los autores que critican a Kelsen. Ahí vamos a tener a Harp, sobre todo, pero esa crítica la vamos a ver directamente desde el libro de Nino, el lunes lo vamos a tener. Hoy, bueno, son cuatro y media, cinco y media, seis y media, siete y media. Sí, tres horas de clase, vimos ya bastante porque nos queda muy poco de la bonita 2. Queda solo la crítica, y que ustedes entendiendo que lo que dice Kelsen van a poder mejor entender qué le critican a Kelsen. Está bueno que ustedes estudien ahora lo de Kelsen para que el lunes entiendan qué se le critica a Kelsen. Bien, el lunes posiblemente va a ser a las cuatro o a las seis de la tarde, cuatro o seis de la tarde, y vamos a terminar de ver bolilla 2 y parte de la bolilla 3. Esperemos verla toda la 3, pero no creo, no vamos a llegar con el tiempo. Bien, ¿tienen alguna duda de más? ¿Les sirvió? ¿Estuvo claro, chicos? Sí, recontra sirvió, boludo. Sí, muy claro, gracias. Bien. Sí, todo clarísimo, gracias. Sí, muy bueno, ahora va a ser vídeo. Sí, muy claro, la verdad que me sirvió muchísimo. Ya que no tenemos clase, con tu explicación, fue muy útil. ¿Esta clase queda grabada acá? No sé, Sandra, eso pregúntale a los chicos de la Franja, a Flor o a Damián. Sí, sí, está grabada. Ah, perfecto. Bien, porque me incorporé tarde, yo no sabía, gracias. Sí, yo la voy a bajar ahora y la voy a pasar por los grupos. Gracias, gracias. Consideraciones, chicos, a tener en cuenta. Si el parcial es a desarrollar, ¿sí? Vuelvo a repetir por si hubo gente que se veó. Bueno, los ejemplos que yo doy ahora en esta clase, todos los ejemplos son personales. Hay muchos que no tuvieron clase, ese es el tema. Entonces, si el parcial es a desarrollar, limítense a usar los ejemplos que da el libro de mí. ¿Sí? Todos los ejemplos que usted toma en nota ahora son personales y a lo mejor otro profe los considera mal. O otro profe dice un ejemplo que para mí ese ejemplo no es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Esto le va a servir para toda la carrera, porque para mí si usted después se hace preparar en otra academia o lo que sea, muchas veces los profe dan ejemplos y el profe que te corrige el parcial lo considera mal. Porque son ejemplos, los ejemplos son personales. Como es a desarrollar, limítense a utilizar los ejemplos que están en el libro. ¿Sí? Los ejemplos que doy son para que ustedes entiendan mejor. Después, bueno, todas las dudas que tengan, ahí en el PowerPoint tienen un número de teléfono, manden dudas de aquellas dudas que realmente no se tienen que evacuar con foto de pantalla de la página que tengan. ¿Sí? Siempre y cuando no sea cuando esté resolvido el parcial. Y otra cuestión iba a decir, el primer capítulo, ¿sí? El capítulo 1 de Nino es muy similar a lo que ustedes vieron en el IECA. Así que los que no tuvieron clase, quédense tranquilos, hagan un poco de memoria y relación en el capítulo 1 de Nino con lo que vieron en el IECA, ¿sí? En el segundo parcial de IECA. ¿Sí? Muy similar. Se tratan los mismos temas. Relación en lo que les va a ser más fácil. ¿Bien? Bueno, acá concluimos. Hacemos el lunes, ya después avisamos el horario si 4 o 6 de la tarde. Terminamos bolilla 2 y hacemos parte de la bolilla 3. Así que, bueno, gracias a los chicos de Franja Morada por tenerme en cuenta y demás. Y, bueno, gracias a ustedes, chicos, por escucharme, el respeto y todo y la paciencia. Muchas gracias. Gracias a vos, nos salvas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos. Gracias a los lunes también la graban, ¿no es cierto? Porque si es a las 6 yo entro a trabajar esa hora y no voy a poder estar. Sí, calculo que sí. Sí, va a estar grabada. Se graba. Bueno, de bien. Se graba. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, chicos, que anden bien, éxitos y estudien bien, así el lunes podemos seguir viendo lo que queda de la bolilla 2. ¿Sí? Muchas gracias. Chao, chicos.